Ok, entonces, deberíamos estar en vivo, deberíamos estar en vivo, voy a estar viendo algunos de los nombres más grandes. Primero, el saludo, ¿vale? ¿Qué fue mi gente? John Acqua, viva. Y en esta oportunidad, lo prometido es deuda. Les había dicho el día de ayer que si salía más información al respecto. YouTube me acaba de poner una notificación. Este live stream está monetizado por ahora, ¿verdad? Vamos a ver cuánto dura eso, ¿ok? Vamos a contar los minutos hasta que lo desmoneticen. Pero YouTube me acaba de dar una notificación que dice, ahora sería un buen momento para insertar un anuncio. O sea, YouTube, no he empezado el stream. La gente ni siquiera me ha escuchado hablar. Recién va llegando, ya quieren que les meta anuncio, ¿ok? Una cosa está fuerte la vaina, ¿ok? Pero bueno, entonces resulta que el día de ayer se había dicho, después de que el live stream se realizó durante el momento en el que supuestamente íbamos a empezar a ver los nombres de esta lista ser publicados, porque eso es lo que se había dicho, ¿ok? Después hubo un poco de confusión, porque resulta que la jueza había dicho que debido a que había una persona que había pedido que su nombre no fuese publicado en esta lista, que se había extendido 30 días el plazo. 30 días, si no me equivoco, pero parecía 22 de enero allí, ¿ok? Personas decían que era 30 días, pero parecía que hasta el 22 de enero. Esta mujer tenía la posibilidad de dar alguna justificación del por qué su nombre no debería estar público, porque supuestamente su vida peligraba de su nombre hacerse público, ¿ok? Entonces, el día de ayer muchas personas dijeron, eso significa que la totalidad de la lista no se va a publicar hasta que este tema se resuelva, ¿ok? Después, resulta que en las últimas horas, por alguna razón, quizás por la presión que ocurrió el día de ayer de personas esperando que se publicara esta lista solo para después escuchar que ahora tenemos que esperar que hace un mes más, quizás por eso, la jueza dice que va a empezar a publicar los documentos y que iban a llegar el día de hoy. Y hace un par de horas se publicaron, y hace un par de horas la página web que los tenía colapsó. Ahora, hay muchas personas que no entienden cómo funciona el hosting de páginas de Internet y empezaron rápidamente a decir que esto era un ataque cibernético, de lo cual no hay ninguna prueba. La página actualmente está en vivo una vez más. Lo que yo creo que pasó es que es una página donde se publican documentos legales, se llama Court Listener, está aquí en pantalla, Court Listener, y es una página que yo asumo nunca debe haber recibido más de mil personas al mismo tiempo visitando la página, ¿ok? Entonces, de repente, hay cientos de miles o quizás un millón de personas o más corriendo a la página a ver estos documentos, pues simplemente no tiene la bandancha necesaria y la página colapsa por eso, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora, estás diciendo que Max está en la lista. Max, Max debe estar preocupado entonces. Por eso es que, por eso es que no está ladrando, por eso es que no está callado. ¿Qué? ¿Qué iremos a descubrir, vale? Tengo el gorrito de papel aluminio por aquí todavía, el del día de ayer. Vamos a ver si hace falta volvérmelo a poner. Ahora, miren, hay una gran cantidad de nombres que se han publicado hasta ahora. Ten en cuenta que el documento en su totalidad son mil páginas, ¿ok? Así que nadie ha leído las mil páginas en su totalidad hasta ahora. Por eso es que las personas, lo que están haciendo, es básicamente lo que hemos hecho todos hasta ahora, es ir a la página que tiene estos documentos y buscar en los documentos PDF distintos nombres, ¿ok? Ponen este nombre, este otro, a ver si aparece en algún momento en el documento. Y de esa forma es que han encontrado una gran cantidad de figuras públicas, inclusive algunos que estoy seguro ustedes no hubiesen imaginado que hubiesen estado involucrados en algo como esto. Ten en cuenta, las personas que están mencionadas en esta lista no son todos personas que eran socios de EPSIN, eso lo dije en el stream de ayer. El estar mencionado en esta lista o en estos documentos no significa que eres un asociado de EPSIN, que eras un colaborador o que hiciste algo nefasto. Hay personas, inclusive, que son posibles víctimas, hay personas que eran, que sí, doctores, hay personas que fueron testigos en el juicio, pero al mismo tiempo también hay otras personas que son figuras públicas que según testimonio de tanto potenciales víctimas como testigos en el juicio que se llevó a cabo estuvieron involucrados en justamente esos actos nefastos y que eran efectivamente colaboradores de EPSIN desde el punto de vista, por lo menos, de saber que él estaba haciendo cosas terribles. Entonces, tiene que entender que hay una diferencia. No todos los mencionados son de la misma caraña. Vamos a empezar con algunos de los que estoy seguro habrá tomado... Vamos a empezar con los más quizás ligeros. No ligeros por lo que hicieron, sino ligeros porque son figuras públicas, no son políticos. No son magnates dueños de corporaciones. Entonces, el grado de influencia que tienen es menor, pero de igual forma bien vale la pena mencionarlos. Resulta que uno de ellos es Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ahora, miren, a mí no me gusta hablar de personas que ya no están aquí y que por eso no se pueden defender. Entonces, no voy a especular al respecto. Simplemente voy a eso también hablando sobre celebridades que ustedes quizás no hubiesen esperado escuchar aquí. Está el mago David Copperfield. David Copperfield. Y David Copperfield está involucrado posiblemente, ok, posiblemente. Estos son declaraciones y testimonios, pero posiblemente de una forma que yo creo es mucho peor de la que pareciera estar involucrado Stephen Hawking, ok. Lo de Stephen Hawking es increíblemente raro, pero con tal de que sean personas de baja estatura adultos y están ofreciendo ese servicio, me recuerda, verdad, a la película El Lobo de Wall Street. Que en realidad esa escena es algo que Jordan Belfort dice haber hecho en la vida real. No fue un invento para la película. Ahora, si no sabes de qué estoy hablando, básicamente alquilaron o le pagaron, mejor dicho alquilar suena muy mal, ok. Le pagaron a unas personas de baja estatura para que se dejaran agarrar y lanzar a un tablero de dardos gigante, ok. Y tenían un disfraz, un traje de velcro. Entonces quedaban pegados en el tablero de dardos gigante, ok. Entonces, miren, si resulta que eso es lo que quería hacer Stephen Hawking, bueno, eso ya es una cosa increíblemente extraña, pero es diferente a lo que se dice de David Copperfield, ok. Se dice que David Copperfield estaba en una cena en la casa de Epstein y había otra chica presente que parecía joven. Y Joanna le pregunta a qué escuela iba. Joanna no reconoció el nombre de la escuela como universidad. Y ella dijo que era posible que fuera una niña en edad de escuela secundaria. Joanna dijo que Copperfield me preguntó si sabía que a las niñas les pagaban para contratar a otras niñas, ok. Entonces ella aquí está realizando testimonios al respecto. Dice muchas cosas sobre Ghislaine Maxwell, también sobre los distintos favores que le estaba dando, que Jeffrey le estaba pidiendo y que la tarifa normal, típicamente por un masaje, por ejemplo, era de 200 dólares y demás. Pero después, la parte de David Copperfield es esta que está acá. Joanna también llevó acá un testimonio y dijo en una respuesta que ella había escuchado que Jeffrey Epstein había llamado a alguien para tratar de conseguir a chicas en Hawái para enviar a Frederick Fekai. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a ir persona por persona para que no se mezclen todos, ok. Después, en la sesión de preguntas y respuestas, le dicen, ¿Has conocido alguna vez a David Copperfield? Dice, sí. ¿Y tú puedes recordar cuando lo conociste por primera vez? Dice, sí. ¿Puedes decirme algo sobre eso? Dice, claro. Alguien me llamó desde la casa y dijo que él estaría allí, David Copperfield, y que si yo quería venir a la cena, que yo lo podía conocer. Entonces, cuando llegué a la casa, él no estaba allí, pero yo esperé. Y creo, Sarah Kellan, que había otra muchacha también allí, que nunca había conocido y nunca la había visto. Ella se veía muy joven, a mi parecer. Le pregunté a qué escuela iba. Y estaba básicamente tratando de sacarle un poco de información, a ver si ella iba a alguna de las universidades del área. Ella me respondió, y yo no reconocí el nombre de esa escuela, y pensé que ella quizás podía ser más joven de la edad de universidad. Por lo que tuve que asumir, por mi propia paz mental, dice, que ella era la hija de uno de sus amigos. Después le preguntan, ¿pero era posible que la escuela a la que ella se refería era una escuela secundaria? Dice, sí. ¿Y qué pasó en la cena, si es que algo? David Copperfield hizo algunos trucos de magia. David Copperfield hizo algunos trucos de magia en la cena. ¿Usted observó a David Copperfield ser un amigo de Jeffrey Epstein? Y dice, sí. ¿Alguna vez David Copperfield discutió sobre el envolvimiento de Jeffrey con muchachas jóvenes contigo? Y ella dice, él me cuestionó si yo estaba al tanto de que a mujeres, a chicas, le estaban pagando para conseguir a otras chicas. ¿Él te dijo alguno de los datos específicos al respecto? No. ¿Dijo si eran adolescentes o algo relacionado a eso con respecto a la edad? ¿Mencionó David Copperfield que eran adolescentes o algo así? No. Y entonces aquí son objeciones del abogado. Pero después, miren, una vez más. David Copperfield, por si no saben, es una persona que ha tenido una vida en el ojo público, se podría decir, bastante libre de dramas, ¿verdad? A diferencia de muchos otros magos de su misma era. Recuerden, por ejemplo, a Siegfried y Roy. A Siegfried y Roy, yo no los considero magos, ¿verdad? Porque ellos más que nada hacían un show usando a los animales. También se podría decir abusando de esos animales, ¿ok? Y sí, yo sé que hay personas que van a decir, ellos amaban a esos animales, inclusive uno de ellos. No recuerdo cuál fue el que lo atacó el león. Y después él se aseguró, supuestamente, de que nada malo le pasara a ese león porque él dijo que era culpa de él, porque él había hecho que el león se sintiera, o la leona, creo que era una leona, se sintiera estresada y que por eso lo había atacado. O que en realidad, si no me equivoco, él dijo que la leona estaba tratando de salvarlo porque estaba básicamente tratando de llevárselo de la tarima porque él, al parecer, había sufrido un infarto alrededor del mismo momento en el que ese ataque ocurrió. Entonces él dice que la leona estaba supuestamente tratando de salvarlo, llevándoselo de la tarima, pero lo hizo por medio de agarrarlo en el cuello, ¿ok? Entonces, David Copperfield ha tenido una carrera mucho más bajada en tono. Entonces es algo bastante interesante ver que inclusive personas que tú quizás no esperarías escuchar están relacionadas de una forma mucho más, yo creo, directa, ¿ok? Una es más, una cosa es conocer a Jeffrey Epstein porque él atendió a un evento al que tú ibas si tú eres una figura pública que a ese mismo evento había invitado a mil otras figuras públicas o magnates de los negocios o personas del mundo del entretenimiento y demás, como podría ser el caso de Donald Trump. Otra cosa es cuando estás yendo directamente a cenar con él. Yo creo que ahí hay dos grados de diferencia y por eso es que yo creo que el Príncipe Andrew está en ese otro grupo. El Príncipe Andrew, ¿ustedes recuerdan? Él solía quedarse en la casa de Epstein, solía quedarse allí por periodos cuando él estaba de visita y le hicieron la pregunta en la entrevista esa que hizo años atrás, donde terminó viéndose más culpable que nunca. Él dijo, no, bueno, porque cuando yo iba de visita a Manhattan, en lugar de tener que quedarme en un hotel, pues yo simplemente iba, me quedaba en la casa de mi amigo Jeffrey. Claro, porque al Príncipe Andrew le cuesta mucho tener que hacer los arreglos para el hotel. Ustedes saben, puede ser estresante tener que buscar un hotel que esté dentro de su rango de precios y después tener que estar viendo cuántas estrellas tienen TripAdvisor. Ah, el Príncipe Andrew no tenía tiempo para eso, ¿verdad? Entonces él prefirió simplemente quedarse en el apartamento de Jeffrey Epstein. El mismo apartamento del que, y esto no lo puedo recordar con suficiente frecuencia a la audiencia, se perdió, se esfumó, evidencia que estaba dentro de la caja fuerte de Epstein cuando el FBI fue a hacer la redada. Y esta evidencia también contenía cosas como discos duros externos, ¿ok? Recuerden, Jeffrey Epstein es acusado, entre muchas otras cosas, de ser una persona que mantenía videos de figuras de mucha influencia y poder, videos haciendo cosas nefastas para utilizarlo como chantaje. Entonces, si tú eres parte del FBI y tú estás llevando a cabo una redada de su apartamento y tú ves que hay una caja fuerte que está repleta, entre otras cosas, de discos duros externos, de DVDs y de contenido, básicamente, de material, probablemente sea un poco difícil de creer que el FBI hubiese estado tan dispuesto a simplemente irse y volver el próximo día porque no tenían la orden del juez para poder llevarse esos materiales. Eso, a mi parecer, es muy difícil de creer, especialmente, como dije en el stream de ayer, cuando nosotros recordamos lo que hicieron en la propiedad de Donald Trump en Maralago que hasta se metieron en las gavetas la ropa íntima de Melania, ¿ok? Entonces, como mínimo, lo que hubiesen hecho, y esto es algo que hace la policía, inclusive, ni siquiera estoy hablando de los federales, estoy hablando de la policía, en un asunto de que una persona está vendiendo el equivalente a 500 dólares de María Juana, ¿verdad? Antes de que fuera legalizada en tantos estados, la policía, si necesitaba una orden para poder allanar una propiedad, muchas veces lo que hacía para evitar que la persona pudiese destruir la evidencia es que mantenía a un policía estacionado afuera de la casa hasta que la orden se obtenía. O sea, quedaban ahí aparcados enfrente de la casa hasta que el juez firmaba la orden, ¿ok? Entonces, el que el FBI no haya hecho eso y simplemente haya permitido que se esfumara por arte de magia, quizás fue David Copperfield, quizás fue David Copperfield. Miren, quizás, quizás David Copperfield hizo como cuando hizo desaparecer la estatua de la libertad, ¿verdad? Claro, hizo desaparecer la estatua de la libertad. Pero cuando hizo desaparecer la estatua de la libertad, quizás eso es lo que pasó. David Copperfield estaba oculto en una esquina de la casa del apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan y pues resulta que cuando el FBI se va, él simplemente puso una manta encima de la caja fuerte, hizo ta-ta-ta y ¡vacata! Y listo, desapareció todo y se fue nunca para ser encontrado. Pero bueno, ahora, también hay algunos momentos en los documentos que menciona a Donald Trump. Esto es una de las cosas que mucha gente había estado esperando ver. Hasta el momento, ten en cuenta una vez más, estos son mil páginas de documentos, ¿ok? Pero personas han buscado el nombre de Donald Trump en cada sección de estas páginas y hasta ahora pareciera que no hay ninguna prueba de que Donald Trump visitó la casa de Epstein y tampoco su isla, ¿ok? No hay ninguna prueba en estos documentos de que eso haya ocurrido. Inclusive, cuando estaba llevando a cabo una entrevista a uno de los testigos, Marvin Minsky está hablando al respecto, le están preguntando, Marvin Minsky fue, George Lucas fue, ¿ok? Dicen no. ¿Donald Trump fue? No. Después, esta era una de las chicas que estaba haciendo favores, ¿verdad? Favores del tipo que ustedes saben, como masajes, ¿ok? Ustedes saben qué tipo de masajes. Y le están preguntando si en algún momento ella le dio un masaje a Donald Trump. Y ella dice no. Y que ella tampoco había visto a Donald Trump en la propiedad. Después, después, resulta que Alan Dershowitz, y esto lo iba a dejar para después, pero ya está mencionado aquí. Entonces, para no ocultarlo, para no mantener el, para no mantener el, para no mantenerlo hasta un punto más, más adentrado en el stream, vamos a hablar de Alan Dershowitz ya, ¿ok? Porque resulta que el día de ayer, en el stream que hice, pueden ir y volverlo a ver, yo dije, hice una apuesta, hice una apuesta, yo dije, les puedo asegurar, les puedo asegurar que van a haber personas que son supuestamente de derecha, y fue muy claro cuando dije supuestamente de derecha, ¿ok? Que son supuestamente de derecha, que van a estar mencionadas en estos documentos. Les se los puedo asegurar. Eso fue lo que dije en el stream de ayer. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a Alan Dershowitz. Para las personas que no saben, Alan Dershowitz es uno de los abogados más famosos de Estados Unidos, una persona que también tiene una gran cantidad de influencia en la política estadounidense, en el Partido Republicano, una persona que ha pertenecido desde al equipo legal de defensa de O.J. Simpson hasta el equipo legal de Donald Trump, una persona que tiene, una vez más, una enorme cantidad de influencia en la política estadounidense. Y una persona que yo desde hace años, cada vez que lo he mencionado, ha sido de forma despectiva, porque me parece que Alan Dershowitz es ciertas palabras que no puedo decir en YouTube, pero vamos a ponerlo como una persona no muy honesta, ¿ok? Como una persona muy, muy deshonesta, ¿ok? Como una persona que solo puede abrir la boca para mentir, ¿ok? O una persona, un absoluto propagandista. Y una persona que dice y hace cualquier cosa, por lo menos dice, no hace, voy a ser responsable con lo que digo, por lo menos dice cualquier cosa con tal de poder avanzar sus intereses. Inclusive si esto está demostrado a ser falso. Uno de los mejores ejemplos de esto, y fue la primera vez que yo me enteré siquiera de Alan Dershowitz hace como 15 años, fue viendo un debate que él tuvo con Norman Finkelstein. Este debate ustedes lo pueden buscar en YouTube, Alan Dershowitz vs. Norman Finkelstein. Van a poder ver un debate en el que Alan Dershowitz, no solo desde el punto de vista de sus argumentos, queda expuesto, sino también queda expuesto como un mentiroso y como una persona que había plagiado su más reciente libro. Hasta el punto en el que él inclusive había hecho una apuesta, antes de llevar a cabo ese debate con Norman Finkelstein, él había realizado una apuesta de que si tú podías encontrar siquiera un punto, siquiera un párrafo, ¿ok? De su libro que hubiese sido plagiado, que él te pagaría 10 mil dólares. Entonces, resulta que cuando llegan al debate Alan Dershowitz y Norman Finkelstein, que lo pueden ver una vez más en YouTube, estoy buscando el vínculo, el video particular, para ponerlo en pantalla para que tengan el título si lo quieren ver después, porque bien vale la pena ver, ¿ok? Bien vale la pena ver. Aquí está, miren. Este es el debate. Por lo menos este es uno de los debates de los videos que ha sido publicado en YouTube. Está publicado en otros canales, pero este es el primero que encontré. Este es el título que pueden ver y buscar después. Entonces, miren, pueden ir a buscar este debate, pueden ir a verlo, que esto fue en el 2003, ¿ok? Norman Finkelstein, sabiendo de esta apuesta que había hecho Alan Dershowitz, básicamente le dice, espero que hayas traído la chequera, espero que tengas la chequera lista. Y agarra un fajo de papeles y dice, porque mira lo que tengo aquí. Y tiene un pocotón de cosas que eran argumentos plagiados, que eran frases que él había extraído directamente de otros libros, que era un pocotón de cosas que mostraba que a Alan Dershowitz no se le puede creer. Y no solo eso, Alan Dershowitz, Alan Dershowitz, en lugar de admitir, en lugar de decir, bueno, sí, quizás hubo errores, quizás hubo equivocaciones, no, no, no. En ningún momento él admite lo que está enfrente de su nariz, lo que le está presentando Norman Finkelstein, todo lo contrario. Él dice, no, 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 en realidad eso lo estás malinterpretando. O no, bueno, simplemente algo se me ocurrió, simplemente lo escribí de exactamente la misma forma que lo escribió otra persona en otro libro que estuvo publicado un año antes que el mío, pero de igual forma no importa. Entonces, miren, resulta que Alan Dershowitz está al parecer nombrado en esto de una forma bastante seria. Una vez más, estos son... Rápido, disculpe lo que te interrumpa. Dejes el link, por favor, en el chat, por favor, si puedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que dejes el link en el chat, por favor, porque no lo estoy viendo. Ok. Otra cuestión, una pregunta. Puedes compartir la pantalla aquí en el boychat, así podemos ver lo que estás diciendo. Pero mira el stream en YouTube, vale. Por cierto, si no saben, estoy hablando con los miembros del canal en el grupo de Telegram privado. Si quieren poder hablar en directo en el stream, vuélvanse miembros del canal con los vínculos que están en la descripción, ya sea en Patreon o en YouTube, y entren en el grupo de Telegram privado y pueden entrar al chat de vos. Si no, pueden dejar un superchat aquí. Te estoy escuchando en el teléfono y aquí te estoy viendo en la televisión, en mudo. Está bien. Estás como las personas cuando llamaban a los programas de radio y después el presentador del programa de radio tenía que decir, apaga la radio de tu lado porque se escucha el feedback, se escucha doble. Entonces, miren, vamos ahora entonces a ver qué fue lo que mencionaron en Dershowitz. Una vez más, estos son testimonios. Testimonios. No voy a decir que esto está comprobado. Estos son testimonios. Está publicado en los documentos. Pero estos son cosas que me parecen bastante fuertes. Al parecer, Jeffrey Epstein obligó a personas menores a tener relaciones adultas con Alan Dershowitz. Jane Doe, número 3, que es una menor que fue obligada a tener este tipo de relaciones con personas en nombre de Epstein, dijo, Epstein obligó a la entonces menor Jane Doe 3 a tener relaciones con el ex profesor de Harvard, Alan Dershowitz, quien es un amigo cercano de Epstein y conocido abogado defensor. Entonces, el testimonio está aquí en pantalla y se habla sobre personas con gran influencia, personas poderosas a las cuales Jeffrey Epstein básicamente obligó a que menores tuvieran relaciones adultas con estas personas. Entonces, miren, varias cosas que tienen que decir aquí. Para empezar, resulta que Epstein, al parecer, había, según el testimonio, había requerido que Jane Doe, número 3, tuviese estas relaciones con Alan Dershowitz en numerosas ocasiones, mientras que ella era menor, no solo en Florida, pero también en aviones privados, en Nueva York, en Nuevo México y en las Islas Vírgenes. Encima de eso, encima de ser partícipe de este abuso, Jane Doe, número 3 y otras menores, Alan Dershowitz fue un testigo, un testigo, ok, testigo visual, al abuso de muchos otros, de muchos otros menores por Epstein y por varios de los asociados y de los co-conspiradores de Epstein. Después, se dice que Dershowitz, más tarde, jugaría un rol importante en negociar con la NPA en pro a Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein ayudaba a negociar un acuerdo que le otorgaba inmunidad de poder tener que enfrentar cargos federales en el Distrito Sur de Florida, no solo a Epstein, pero también a cualquier co-conspirador de Epstein, ok. Entonces, dice, Dershowitz ayudaba a negociar este acuerdo con la provisión de que se le fuera a dar protección a él también de ser procesado y perseguido de forma criminal en Florida por haber abusado de Jane Doe, número 3, ok. Después continúa y dice, debido a que esta inmunidad generalizada, amplia, hubiese sido bastante controversial si se hubiese publicado. Entonces, aquí lo que se está diciendo aquí, una vez más, estos son testimonios, estos son declaraciones. Pero de ser cierto, ¿entiendes lo que esto significa? Alan Dershowitz, básicamente, involucrado a este nivel con hacer estas cosas, después es utilizado por Jeffrey Epstein para llevar a cabo negociaciones en favor de Jeffrey Epstein, para que Jeffrey Epstein no tuviese que enfrentar ciertos cargos federales. Alan Dershowitz, después, para tratar de salvar su pellejo, dice, ok, yo estaría de acuerdo con llevar a cabo un testimonio en contra de Jeffrey Epstein y decir las cosas que yo sé sobre Jeffrey Epstein debido a que yo era, al parecer, gran amigo, gran aliado, gran co-conspirador de Epstein, ok, y testigo visual de cosas que había hecho Epstein y sus asociados. Entonces, yo para salvar mi propio pellejo, sabiendo que yo estoy relacionado en este tema, estoy dispuesto a llevar a cabo un testimonio en contra de Epstein y quizás otros, pero a cambio de esto, ustedes me tienen que asegurar de que yo no voy a enfrentar ninguna repercusiones criminales por haber abusado de Jane Doe número 3, quien llevó a cabo el testimonio que les acabo de leer. Entonces, miren, una vez más, Alan Dershowitz, para los que no saben, yo sé que Alan Dershowitz no es como decir, no es como decir Trump, ok, no es como decir Obama, mucha gente no sabe quién es, créanme, es una persona que tiene una gran cantidad de influencia, especialmente influencia entre los republicanos en Estados Unidos, por eso dije el día de ayer que estaba seguro que personas que se hacían pasar de derechistas iban a estar involucrados en esto, ok. Después continúa y dice, debido a que esta inmunidad amplia y generalizada que estaba pidiendo Dershowitz hubiera sido muy controversial si se hubiese publicado, Dershowitz, así como también otros miembros del equipo de defensa de Epstein y el gobierno, trataron de mantener la provisión de inmunidad secreta de todas las otras víctimas de Epstein y del público en general, ok, incluyendo, inclusive cuando esto iba en contra del acto de derechos de víctimas del crimen, ok, que dice que este tipo de cosas tienen que ser de conocimiento público. Entonces, al parecer, algunas más entiendan lo que esto significa de ser cierto, no solo estaría implicando a Alan Dershowitz, estaría también implicando al gobierno, estaría también implicando agencias gubernamentales que estaban dispuestos a darle este tipo de inmunidad a Dershowitz, no solo desde el punto de vista de ofrecérselo, porque claro, se llevan a cabo acuerdos todos los días, ok, para sacarle información a personas que tienen información de crímenes más grandes o que abarcan más potenciales víctimas que los crímenes que ellos han cometido, eso no es nada nuevo. Pero, lo que sí es algo diferente, especialmente teniendo en cuenta que el caso es uno de tanta importancia y tanta notoriedad, es aparentemente la disposición de las agencias gubernamentales que estaban involucradas en este caso de básicamente mantener esto tras bastidores para no afectar a Alan Dershowitz. Y no solo eso, sino para que las víctimas de Jeffrey Epstein y para que el público en general no fuese a estar totalmente asqueado porque siquiera se le hubiese presentado la oportunidad de poder recibir este tipo de inmunidad por medio de llevar a cabo un testimonio, de poder básicamente decir, ah bueno, yo hice cosas terribles con menores de edad, yo fui testigo de otras cosas terribles y no hice nada y no dije nada al respecto, pero ahora no me va a pasar absolutamente nada y voy a seguir de largo con mi vida haciendo entrevista en el programa de Pierce Morgan, Alan Dershowitz estuvo en el programa de Pierce Morgan unas semanas atrás, ¿ok? Entonces sigue estando en el mainstream, ¿ok? de la política de los medios de comunicación en Estados Unidos y a nivel internacional y básicamente esto es algo que las instituciones gubernamentales estaban perfectamente dispuestas a ofrecer. Entonces, entonces, vamos a continuar. Muchas otras cosas quiero mencionar aquí, recuerden las personas que están en el grupo de miembros del canal pueden hablar especialmente mientras que estoy buscando la próxima información que voy a estar mostrando, así que si tienen algo que quieren decir lo pueden decir, estoy buscando ahora lo relacionado al Príncipe Andro. Hay muchas otras personas, voy a mencionar a la mayoría, todos los que pueda, pero el Príncipe Andro es uno que ha estado en la boca de muchos porque es al parecer uno de los que era, por lo menos desde el punto de vista de conocimiento público, los más grandes socios de Epstein y pues tenemos mucha más información que ha salido en estos documentos. ¿Qué significa la corona si realmente es cierto sobre lo del Príncipe Andro? ¿A qué te refieres? ¿Qué significa? Pues, ¿qué repercusiones tendría? O sea, pienso que, por lo menos yo, la confianza que de por sí ya es baja desde que murió la reina anterior va a ir implicada. Bueno, mira, creo que es un ejemplo similar el que se podría decir con respecto, por ejemplo, a la Iglesia Católica y lo que ocurre cuando ustedes saben de qué estoy hablando, ¿ok? Cuando algún miembro de la Iglesia hace algo terrible. Claro, termina teniendo un impacto negativo para toda la institución, pero al mismo tiempo estamos hablando de una persona. A menos que se pueda demostrar que esto escalaba por encima de simplemente al Príncipe Andro, pues yo creo que la repercusión sería una que se podría mitigar porque, al fin y al cabo, pues, el Príncipe Andro era una persona de una familia. Entonces, miren, ustedes saben, inclusive con el caso de Hunter Biden, a mí me tomó una buena cantidad de tiempo llegar a tener suficiente información, especialmente información verídica, fidedigna, que yo pudiera decir, ok, ¿saben qué? Ahora voy a empezar a hacer contenido hablando sobre el tema de Hunter Biden. Ustedes recordarán que, inclusive, al inicio, yo no quería hacer videos al respecto porque yo pensaba, hasta ahora, lo que se ha publicado es que Hunter Biden era un absoluto asco de persona, que Hunter Biden, muy posiblemente, estaba haciendo cosas terribles e ilegales, no solo desde el punto de vista de abuso de sustancias y fraude, sino también cosas mucho más cercanas a las que estaban haciendo los amiguitos de Epstein. Pero, al mismo tiempo, eso no necesariamente significaba que Joe Biden también era parte de esto. Yo necesitaba ver esa conexión, yo necesitaba ver de qué forma estaba Joe Biden involucrado, por ejemplo, en los asuntos de negocio de Hunter, para poder empezar a hablar de ello, porque si no, me es en gran medida irrelevante si el hijo de un político resulta ser una mala persona, ok. Algunos podrían decir, sí, pero eso quizás demuestra algo que tiene que ver con la crianza del padre. Pero, al mismo tiempo, miren, yo creo, y esto lo he pensado toda mi vida, que en gran medida la persona que vas a ser, si bien va a ser influenciada por tus padres, obviamente, en gran medida la persona que vas a ser está por fuera del control de tus padres, ok. Yo creo que se han visto más que suficientes casos en los cuales padres hacen, entre comillas, todo bien, porque qué siquiera significa hacer todo bien cuando eres un padre. Qué tipo de crianza es, entre comillas, la correcta. Están las personas que son disciplinarios, están las personas que no, están las personas que creen que el castigo físico justo, verdad, que no es abuso, una palmada, verdad, si se hace algo muy mal, es algo justo y necesario, mientras que hay otros que piensan que es terrible, indebido y nunca debería pasar. Entonces, hay muchas escuelas de pensamiento con respecto a cómo se debería ser un padre, cómo se debería criar un hijo. Entonces, ¿de qué forma tú puedes estar seguro de que haciendo lo que tú consideras correcto vas a terminar teniendo un hijo o una hija que va a ser una persona hecha y derecha, que nunca va a tener problemas, que nunca se va a meter en vicios, que nunca se va a meter en malas juntas, que nunca va a cometer crímenes? Realmente no creo que puedes asegurar tal cosa. Creo que es, en gran medida, algo está por fuera del control de los padres. Una vez más, eso no significa que el trabajo de los padres no sea importante, es sumamente importante, ok. El trabajo de los padres puede determinar la diferencia entre que una persona pase por un momento difícil en el que pueda, por ejemplo, caer adicta de sustancias, pero después logre salir de ese momento y logre volver a reponer su vida y volver a ponerse de pie porque tiene la base correcta, tiene el carácter moral, tiene la integridad y tiene las enseñanzas de sus padres correctas para servir de una fundación para un posible hogar en el futuro. Entonces, claro que es importante, pero, pero sí, ok. Miren, para las personas que están, para las personas que están, miren, las personas que están diciendo, como por ejemplo, Luis, Luis, te acabo de leer, mira, Luis Alberto Carrasquero, dice, ya, John, da la lista, ya. Luis, la lista de solo los nombres, si solo quieres ver los nombres, está en todo Twitter, ok. Si solo quieren leer los nombres, está en todo Twitter. No es un trabajo el nombrar los nombres porque, como dije, en esta lista hay muchas personas que simplemente aparecen allí por cosas que realmente no tienen nada de nefastos y nada de terribles. Se tiene que entender el contexto de cada persona que está allí y por eso estoy tratando de dar justamente ese contexto. Si solo quieres leer la lista de los nombres y no saber al respecto más nada, vete a Twitter y los lees. Pues para las personas que están diciendo, ¿dónde veo la lista? Utilicen los deditos, vayan a Twitter y pongan lista de Epstein. Van a ver 10.000 millones de fotos, capturas y vínculos. Increíble. Es que la gente, por ejemplo, son la misma clase de personas que ven mis videos y se quejan de que hablo mucho. Esto no es Wikipedia. Yo no estoy haciendo un resumen de una noticia. Les estoy dando mi opinión, estoy metiendo otros puntos que me parecen relevantes y algunas veces no están relevantes, pero es el contenido que yo hago. Si quieren leer tan solo lo que hizo la noticia, vayan y lo buscan en la página de la BBC y se leen el primer párrafo o se leen el titular de la noticia. Va a ser tanta gente. Pero bueno, entonces, y por cierto, para las personas que preguntan si es real, sí, si es real la lista que se ha publicado actualmente está en esta página web que voy a, lo voy a compartir en mi Twitter, ¿ok? Para que la gente pueda ir a verlo rápidamente. Si no, yo entiendo que no es tan fácil encontrar el vínculo exacto, ¿ok? Pero entiendo una cosa, no van a hacer nada con este, con este vínculo, ¿ok? Se los digo ya, no van a hacer nada con el vínculo porque el vínculo es de mil páginas de documentos, ¿ok? Y son documentos legales y pues es una cosa muy compleja de poder leer. Por eso es que estoy tratando de hacer que sea lo más sencillo posible ver quiénes son las personas que yo creo se les debería dar la atención, por lo menos hasta ahora. Para los que piden la lista, miren, para, para los que piden la lista. Ok. Lo puse en Twitter. Mira, quisiera añadir algo realmente. Miren, acabo, acabo, pero ya va, acabo de publicarlo en mi cuenta de Twitter. Mi cuenta de Twitter es arroba jpafs, jpafs, ¿ok? Ahí está, está en mi cuenta de Twitter, el tuit más reciente. Vayan, le dan clic al vínculo y no van a hacer nada con eso porque, como dije, son mil páginas de documentos, ¿ok? Básicamente lo que les digo es cálenselo. Vamos a llegar a más nombres. Por ejemplo, Big Clinton. Perfecto. Big Clinton, Big Clinton, miren, Big Clinton está mencionado más veces en estos documentos que Mr. Danger en un discurso de Hugo Chávez de la era del 2000-2001, ¿ok? Con eso les digo todo, por eso les digo todo, ¿ok? Verdad. Ok, mira, este, quería decirte algo. Estoy de acuerdo con respecto a lo que dijiste de los padres, mas sin embargo, quiero devolverme con el tema del príncipe Andrew en un punto específico. La institución de la corona, ¿tiene la posibilidad de quitarle el título nobiliario a alguna de estas personas? Claro, claro. De la misma forma que tendrían la posibilidad de hacerlo con el príncipe Harry, típicamente tratan de evitar hacerlo porque prefieren que la persona, si quiere dedicar, lo haga esa persona. Pero sí, el problema es que, ¿por qué querrías hacerlo? Si tú eres, por ejemplo, el príncipe Harry, si tú eres el príncipe Andrew, ¿por qué querrías perder todos los beneficios que vienen con ser parte de la realeza? Ese es el problemita, ¿verdad? Pero miren, para no quedarnos muy fajados en el tema de la... ¿No te parece necesario para la institución dar ese paso de expulsarlo si está verdaderamente involucrado? Claro, obviamente, sí. Mira, si resulta que el príncipe Andrew realmente, y yo verdaderamente con respecto al príncipe Andrew, yo creo que en el menor de los casos, en el menor de los casos, y ten en cuenta, hasta ahora el príncipe Andrew no ha sido sentenciado de nada, ¿ok? Hasta ahora él no ha sido declarado culpable de haber hecho nada indebido. Pero yo creo que, primero, él no es una persona pendeja. Yo creo que él sabía perfectamente bien la edad que tenían las muchachas con las cuales él se estaba rodeando. Yo no me creo el cuento de que no, ella solo estaba allí en el apartamento al mismo tiempo, pero nosotros nunca hicimos nada, simplemente estábamos hablando, y ella simplemente me dio un masaje, simplemente fue un masaje normal. No me creo ninguna de esas cosas, me van a disculpar, ¿ok? Así que en el menor de los casos, yo creo que el príncipe Andrew era pues una persona, eso que empieza con la letra P, ¿ok? Y termina con filo, ¿ok? Entonces creo que eso es probablemente lo que era, y después esto era utilizado en su contra, por parte de Jeffrey Epstein, para hacer que el príncipe Andrew le facilitara acuerdos con distintos gobiernos de distintos países para la venta de armamento. Porque si ustedes me preguntan a mí, ¿ok? Aquí, aquí ya va rápidamente, aquí ya va rápidamente, ¿ok? Tengo que ponerme esto para decir esto, para que entiendan que aquí estoy especulando salvajemente, ¿ok? Estoy especulando salvajemente. Si me preguntan a mí, yo creo que Jeffrey Epstein o era, y recuerden, yo no tengo ningunas tendencias de ningún tipo, yo quiero vivir, quiero vivir hasta tener 120 años, ¿ok? Pero yo creo que Jeffrey Epstein era un agente de la Mossad. Creo que era un agente de la Mossad. Ahora, si esto significa que todo lo que hizo fue ordenado por la Mossad, o si él era un colaborador en ciertas cosas, y habían otras cosas que él hacía por su cuenta, no lo sé. Pero creo que es muy difícil, muy difícil creer que Jeffrey Epstein no estaba por lo menos colaborando con la Mossad. La Mossad es el centro de inteligencia de Israel, ¿ok? Hay muchas cosas que pasaron durante la era de Jeffrey Epstein con personas relacionadas a Jeffrey Epstein que eran directamente relacionadas a la agenda geopolítica de Israel, a facilitarle, por ejemplo, la venta de armas a grupos que estaban peleando con facciones contrarias a los intereses de Israel después de ciertas visitas del príncipe Andrew. El príncipe Andrew, quien durante todo ese tiempo era gran aliado y amigo de Jeffrey Epstein, inclusive viajaba en sus aviones privados y se quedaba en su apartamento. Hay muchas cosas allí que conectan a los intereses del gobierno israelí con Jeffrey Epstein, ¿ok? Entonces, una vez más, una vez más, creo que... Vuela alto, cuaviva, ya saben, vale, ya saben, yo quiero vivir una vida plena y larga, ¿ok? No tengo ningún tipo de pensamiento de ningún tipo, ¿ok? Pero ahora, vamos a pasar a lo que tiene que ver con el príncipe Andrew y con Jean-Luc Brunel. Y esto está también mencionado en varios puntos de los documentos publicados. Jean-Luc Brunel era una persona que era básicamente un agente de talentos, que caza talentos para modelos, ¿ok? Él trabajaba para varias agencias, incluyendo una agencia que era bastante prominente, se llamaba Karin Models, ¿ok? Jean-Luc Brunel, aquí en pantalla. Y él estaba también mencionado en estos documentos con el príncipe Andrew, en donde, supuestamente, el príncipe Andrew y Jean-Luc Brunel tuvieron relaciones adultas con menores. Jane Doe III, una vez más, fue obligada a tener relaciones con el príncipe cuando era menor. Y en tres ubicaciones geográficas separadas. Epstein había obligado a Jane Doe a tener relaciones con esta persona que era un miembro de la familia real británica, que era el príncipe Andrew, también conocido como el duque de York. Y Epstein había traficado a Jane Doe, a Jean-Luc Brunel, muchas veces, ¿ok? Una vez más, uno de los puntos que yo creo es más importante en estos documentos es que con tanta frecuencia se menciona, obligó, ¿ok? Obviamente, nosotros entendemos que de por sí, estas muchachas menores de edad, inclusive, si ellas hubiesen dicho que querían hacerlo, no pueden decir tal cosa porque son menores. Entonces, de igual forma, es un crimen. Es la peor clase de crimen. Todos nosotros lo entendemos. Por lo que me refiero, por lo menos las personas que son sanas de mente, ¿ok? Pero, a lo que me refiero es que cuando se menciona de esa forma, yo lo que puedo creer es que estaba básicamente Jeffrey Epstein activamente empujando a estas jóvenes, a estas figuras de influencia, para que tuviesen relaciones con ellos. Y una vez más, muchas veces esto ocurría en los hogares de Epstein, en los aviones de Epstein, en lugares donde él fácilmente podría tener ocultos cámaras que estaban grabando lo que se estaba haciendo. Porque si no, ¿cuál era el interés exactamente? Todo se trataba de chantaje, todo se trataba de manipulación, todo se trataba de obtener secretos que podían destruir las carreras de personas de increíble influencia y poder. Para de esa forma, Jeffrey Epstein y los amos de Jeffrey Epstein, sean los que sean, las personas que estaban jalando las cuerdas de Jeffrey Epstein, las personas que facilitaron que Jeffrey Epstein pudiese volverse una figura tan influyente, una figura con tanto poder. Inclusive, cuando Jeffrey Epstein, años antes de estarse codeando con la élite en Estados Unidos, era un don nadie, un absoluto cero a la izquierda. Y resulta que básicamente de un año a otro empieza a ser una persona que tiene los contactos de toda la élite y todos los magnates del comercio estadounidense. Y después empieza a tener los contactos de todos los líderes políticos de países occidentales, del Medio Oriente y demás. Ustedes me explicarán cómo exactamente ocurre eso sin alguna intervención de agentes externos, sean los que sean. Entonces, me parece que eso es uno de los puntos más importantes aquí, que todo esto, desde mi punto de vista, se trataba de obtener chantaje. Se trataba de obtener imágenes, videos, cosas que podían ser utilizadas para que estas personas después tuvieran que hacer cualquier cosa que el príncipe André o que Jeffrey Epstein le dijera que hiciera. Ahora vamos a pasar a Bill Clinton, Bill Clinton. Como dije, Bill Clinton aparece aquí una cantidad casi innumerable de veces. Las personas que están en el chat de vos recuerden, pueden hablar si quieren. Estoy simplemente buscando las referencias, así que va a haber probablemente como un minuto de tiempo muerto aquí. Acuaviva. Acuaviva. ¿Todavía sigue monetizado el stream? Vamos a revisar si sigue monetizado el stream. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo he puesto que no, pero vamos a ver. Estoy abriendo el backend de la página. Increíblemente sigue monetizado el stream, ¿ok? Me sorprende bastante. Personas de baja estatura. Personas de baja estatura. Sí, bueno, ustedes saben, miren, ustedes no entienden lo difícil que es hablar de este tema. Sin decir algo, que vaya a ser que el stream sea desmonetizado y censurado de inmediato. Y por cierto, noten algo. Y por esto es que siempre hago tanto énfasis en asegurarme que el contenido no esté desmonetizado. Obviamente, quiero que me paguen por mi trabajo. Claro, no quiero trabajar de gratis. Nadie quiere trabajar de gratis, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo que es inclusive más importante es lo que ustedes pueden ver con el número de personas que está viendo el stream. Y compárenlo al stream de ayer que estaba desmonetizado. Es más de, bueno, es casi el doble. En efecto, el punto más alto del día de ayer fue 2.800. Ahora hay 5.200 personas. Ustedes pueden decir, sí, esa es la diferencia entre que ayer no estaba la lista, hoy sí. Pero yo creo que una diferencia tan grande se puede explicar con mayor facilidad. De la misma forma que todos los videos que quedan desmonetizados terminan agarrando menos de la mitad de las visitas del promedio a mi canal. Con justamente el que estaba desmonetizado el stream de ayer y este no. No, YouTube considera que si un video o un live stream ha sido desmonetizado es porque es terrible, es horrible. Entonces no lo vamos a promover a las masas. No vamos a hacer que le llegue siquiera a las personas que están suscritas al canal. Por eso tantas veces personas me dicen, Cuaviva, desde hace semanas YouTube no me sugiere tus videos, aunque tengo hasta las campanitas, las notificaciones, todo activado. Pero bueno, Santiago Gañán envió un superchat, gracias por el apoyo. Dice, yo también tengo la lista, huevos, pan, arroz, carne, vegetales, leche, arepas, queso. Que Dios, te deseo un gran año, John, que Dios te bendiga. Muchas gracias, ¿vale? Esa suena a una lista mucho más agradable que la lista que lamentablemente estamos viendo. Entonces, vamos a continuar ahora con Bill Clinton. Una de las cosas que empieza aquí y que tiene que ver con algo bastante incriminante de ser cierto es esto. Miren, una vez más, sesión de preguntas y respuestas de testigos de los crímenes de Jeffrey Epsin. Dice, entonces, déjame echar para atrás un momento. ¿Tú sabes si Bill Clinton era un amigo de Jeffrey Epsin? La respuesta, yo sé que tenían acuerdos con Bill Clinton, que Jeffrey Epsin tenía acuerdos con Bill Clinton. Yo no sé si ellos eran amigos, yo no sabía que si ellos eran amigos hasta que empecé a leer Vanity Fair, un artículo en una revista sobre que ellos estaban yendo a África juntos, ¿ok? Que estaban viajando a África juntos. Después, Jeffrey, ¿alguna vez te habló a ti sobre Bill Clinton? Y responde, él dijo una vez que Clinton le gustaban jóvenes. Se estaba refiriendo a las chicas, que le gustaban jóvenes. Ahora, si Jeffrey Epsin dice jóvenes, eso no es, yo creo, jóvenes como le gusta a Leonardo DiCaprio, ¿ok? Eso no es jóvenes de 21 o 22 años, ¿ok? Si Jeffrey Epsin dice jóvenes, yo creo que estamos hablando de algo terrible, algo horrible, ¿ok? No sé, eso es lo que yo pienso. Después, persona está pidiendo en el chat, Michael Jackson. Michael Jackson está mencionado también, ¿ok? Pero Michael Jackson, a diferencia de lo que muchas personas quizás podrían pensar o asumir, está mencionado de una forma que en realidad lo deja bien puesto, bien parado, ¿ok? Aquí le están preguntando, ¿tú conoces a alguien famoso? ¿Conociste a alguien famoso mientras que estabas con Jeffrey? ¿Conocí a Michael Jackson? ¿O en serio? ¿Y dónde fue eso? En su hogar, en Palm Beach. En la casa de Jeffrey, en Palm Beach. ¿Le diste un masaje? No, no lo hice. Entonces, le están preguntando a esta mujer, una vez más, una de las víctimas, si le había dado un masaje a Jeffrey Epsin y dice que no. Después, una vez más, le vuelven a preguntar con respecto a Michael Jackson. Te preguntaron antes si conociste a personas famosas. Tú dijiste que conociste a Michael Jackson. Sí, pero no le diste un masaje. No, ¿ok? Entonces, entonces, por lo menos de lo que se ha visto hasta ahora en esos documentos, pareciera ser que Michael Jackson estaba en la casa de Epsin, pero que no recibió un masaje de esta muchacha, ¿ok? Si alguno de los que está en el chat quiere hablar, si no, desmutea el micrófono. Esa lista no figura a nadie del chavismo, de casualidad. ¿Qué? ¿Qué? Que en esa lista no figura a nadie del chavismo. Que si hay alguien del chavismo, no hasta donde yo sé. Diego, mira, tienes que mutearte un micrófono porque hay feedback, ¿ok? Mutealo, mutea tu micrófono. Ok. Ahí está. Ok. No, no he visto a nadie del chavismo involucrado allí. Ahora, también está mencionado el Papa, pero el Papa está mencionado de una forma un poco más externa. Esta es la mención del Papa. Dice, ten en cuenta que todo esto, la mayoría de los documentos que mencionan a distintas personas son en sesiones de preguntas y respuestas que le están haciendo los investigadores a las víctimas y a potenciales testigos en este caso. Entonces, le preguntan, por fuera del baño o el masaje en el cuarto en la casa de Palm Beach, ¿tú puedes recordar algún otro lugar en Palm Beach, en la casa de Palm Beach, donde tú vieras a algunas de estas mujeres sin ropa, sin vestimenta? Después, la respuesta dice, yo recuerdo que habían fotos por todas partes y que algunas de esas fotos quedaron grabadas en mi memoria. Por ejemplo, había una foto de Ghislaine Maxwell, la gran socio de Jeffrey Epstein, quien le facilitaba el encontrarle a estas muchachas menores para hacer todo este tipo de cosas nefastas, que había una foto de Ghislaine Maxwell con el Papa, ¿ok? Y después continúa y dice, no me sorprendería si hubiesen más fotos sin ropa por allí. Y simplemente no los pude recordar. Entonces, le preguntan, entonces, cuando tú dices que habían fotos por todas partes, ¿te refieres solo a fotos en general? Y dice, sí, habían muchas fotos por la casa, alrededor de la casa, ¿ok? Entonces, una vez más, se puede asumir de eso que podría ser algo tan, entre comillas, inocente, como que Ghislaine Maxwell conoció al Papa, que de por sí tendríamos que entonces preguntar, ¿cómo es que conoce al Papa? De la misma forma, miren, todo esto, lo más extraño en el caso de Epstein ha sido desde el inicio, ¿cómo logró conseguir tanta influencia? ¿Cómo logró conseguir tantas conexiones? Cuando era un cero a la izquierda, cuando era un don nadie, ¿ok? Esa es una de las cosas que yo creo es la razón por la que la información está saliendo de una forma tan lenta. Y las cosas que realmente deberíamos estarle prestando atención actualmente, están mucho más cercanas a lo que estaban en los discos duros externos que se extraviaron de la caja fuerte de Epstein, cuando la FBI es usurredada, que de una lista de nombres en las cuales muchas veces los nombres que son mencionados, no hay un contexto más amplio para si son personas que estuvieron involucrados o no. Entonces, podría ser algo tan inocente como eso, o podría ser una foto comprometedora de Ghislaine Maxwell con el Papa, ¿ok? Ahora me pregunto, cuando dice el Papa, ¿se refiere al Papa Francisco? Ustedes saben, miren, yo tengo mis opiniones con respecto al Papa Francisco. Hay personas que estaban diciendo, oh, mi ley le dijo al Papa Francisco que es un comunista. Las personas que me siguen saben que yo en el 2016 fui hasta el Vaticano y grabé un video enfrente del Vaticano donde dije que el Papa Francisco era un comunista. Y dije que el Papa Francisco era una persona que no tenía el mejor interés de Venezuela en mente. Estaba hablando con respecto a que el Papa Francisco estaba siendo utilizado por la pseudo-oposición venezolana como supuestamente un intermediario en las negociaciones con el régimen chavista. Yo dije, ¿cómo vas a tener de intermediario a una persona que tiene los ideales de la contraparte a la tuya? El Papa Francisco está mucho más cercano a las opiniones políticas de Nicolás Maduro que de cualquier oposición a Nicolás Maduro, ¿ok? Y bueno, ni hablar de lo que ha hecho en los últimos años. Pero nunca me ha gustado el Papa Francisco. Me parece una persona que ha traicionado el rol que está jugando, no tan importante. Y creo que ha hecho todo lo posible por tratar de erosionar la fe de las personas creyentes, las personas cristianas, especialmente las católicas, de erosionar su fe por medio de volver la institución un chiste. Por medio de volver la institución un chiste. No les puedo decir, yo estuve el año pasado en una ciudad en Escocia, ¿ok? No en Edimburgo, cerca de Edimburgo, ¿ok? Y yo estaba en este lugar de visita solo por un par de días. Estábamos caminando por una calle yendo a una venta de café, a una cafetería, y pasamos por una iglesia, ¿ok? Y era el mes, no sé si era el mes de la comunidad de Arco Iris o si era cercano a esa fecha. Por recuerdo, y esto lo publiqué en Twitter cuando ocurrió. Recuerdo, estoy caminando y veo que hay una iglesia bastante bonita. Entonces digo, cuando veo una iglesia bonita en un lugar nuevo al que visito, siempre suelo entrar y rezar unos minutos. Simplemente es una costumbre que tengo. Y además, los que no son creyentes no me importan. No les estoy predicando, no voy a empezar a decir, tienen que creer. Pero estoy simplemente relatando mi experiencia. Y estoy caminando por enfrente de esta iglesia, estoy a punto de entrar, y cuando volteo la esquina, porque la puerta del frente estaba cerrada, cuando volteo la esquina, ¿qué tenían en las escaleras de la iglesia? ¿En las escaleras que llevaban a la iglesia? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Les pregunto a ustedes, ¿ok? En el chat, déjenme saber. Déjenme saber, ¿qué creen ustedes que estaba en...? Una bandera LGTB. ¿Pero por qué tiene que arruinarlo, Vale? ¿Pero por qué tiene que arruinarlo? Yo le había preguntado el chat. Pero sí, efectivamente. Pero también soy parte del chat y una persona... No, no, pero tú tienes la ventaja de poder hablar en tiempo real, ¿ok? Mientras que la gente estaba así, dándole con los deditos al chat. No, 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 no. Vienes tú. Una ventaja que me gané, porque pagó con mi esfuerzo... Está bien, está bien. Ahí sí me ganaste. Ahí sí me ganaste. Tienes razón, Vale. No puedo discutir con eso. Me ganaste el argumento, ¿ok? Pero sí. Te pareces al Papa ahora, peleando por los pobres. Pague, marico, pague. Pero sí, en efecto, había una bandera, solo digamos una bandera bastante colorida, ¿ok? En las escaleras de la iglesia. Entonces, miren, una vez más, yo nunca he sido de la creencia que si tú naciste con una tendencia, si tú eres homosexual, por ejemplo, naciste de esa forma, yo creo, personalmente, si eres un hombre y eres homosexual, naciste de esa forma, ¿ok? Ahora, era mucho más fácil decir eso hace 10 años que en la actualidad, porque hace 10 años no existía la promoción de este tipo de cosas, de básicamente hacerte creer que tú deberías serlo, y de que si no lo eres, algo raro te pasa, porque no, en realidad nadie es heterosexual. Nadie le puede gustar solo un género. A ti te tiene que por lo menos gustar ambos, todos, ¿ok? Entonces, era mucho más fácil decir con certeza eso una década atrás. Pero, en ese caso, yo no he sido de la creencia de que si tú eres una persona que tiene esa tendencia, que tú no deberías también poder ser cristiano, ¿ok? Porque, obviamente, tienes que entender las implicaciones, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, creo que deberías poder ejercer tu fe de la forma que quieras hacerlo, no tengo problema con ello. Pero, la bandera es una bandera que tiene un propósito político. Nadie me puede decir lo contrario, y nadie que está despierto con respecto a lo que está ocurriendo puede decir lo contrario, ¿ok? Todos nosotros entendemos que esa bandera no representa el respeto a los demás y dejar que las personas vivan sus vidas de la forma que quieren. No, 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 con tal y que no estén lastimando a nadie, no. Eso no es lo que representa. Representa una imposición. Representa una imposición a personas que quieren, efectivamente, vivir sus vidas sin tener que verse frente a esta imposición, pero que no lo pueden evitar, porque está inclusive en el frente de un establecimiento que debería ser un centro de devoción y que nada debería tener que ver con posturas políticas, ¿ok? Entonces, por eso es que me dio tanta molestia. Yo ni siquiera entré a decirles. Sí creo que mucha gente, ustedes que son cristianos en la audiencia están escuchando ahorita, díganme, ¿ustedes no han sentido que en los últimos años, viendo lo que ha estado haciendo el Papa Francisco, eso les ha quitado el ánimo de ir a la iglesia? Le ha quitado el ánimo de ir a la iglesia. Especialmente porque, miren, yo recuerdo tantas veces, por ejemplo, fuimos a mi familia, nos gusta ir a la misa de Navidad y la misa que se hace justo antes de Año Nuevo, y típicamente es una tradición, todos los años lo hacíamos, y esto era hasta el 2020, si no me equivoco. En el 2020 fuimos, no, en el 2019, porque tuvo que haber sido antes de todo lo que estaba pasando en el 2020. En el 2019 fuimos a esta misa, el sacerdote pasó básicamente la mitad de la misa hablando sobre cómo la postura correcta es la de querer tener las fronteras abiertas, básicamente, haciendo una promoción de dejar entrar a todos los refugiados. O sea, pasó media hora dando un discurso político con respecto a la inmigración, con respecto a que tú no puedes estar en contra de que estas personas que necesitan ayuda entren al país, que tú deberías abrirle las puertas de tu casa y recibirlos, porque eso es lo que querría Dios. Me pareció una cosa tan baja, una cosa tan baja, es politizar un discurso que no debería tener nada que ver con política y que por eso, en la actualidad, da tanto, pues, es tan difícil poder siquiera profesar tu fe en uno de estos lugares que antes solía ser tan importantes para tantos. Pero bueno, ahora miren, vamos a, y por cierto, estoy viendo en el chat, muchas personas están diciendo que sí, la verdad sí, eso es lo mismo que ha pasado conmigo, creo que ha afectado a muchos. Y Oscar Peña dice, pero es que la, di, Oscar. En una mezquita, ni por el coño hacen esas. Ah, no, claro, es que una vez más y por eso siempre he dicho, miren, miren, por eso siempre he dicho, y las personas tienen que aceptar que esto es una realidad en la actualidad, ¿ok? Hay mucha gente que les va a molestar lo que voy a decir, lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Y hay gente que dice, Acuaviva, eso es porque en estos días, ayer leí uno de los comentarios más votados en un video que hice el día de ayer, en el video de Ben Shapiro, en el video de Ben Shapiro y Tucker Carlson, vayan y vean uno de los comentarios más votados, una respuesta a uno de los comentarios y tiene más likes que muchos de los otros comentarios con más likes de ese video. dice, no, es que Acuaviva, él es promusulmán porque él tiene una esposa musulmana. Primero, mi expareja no era musulmana, era iraní, ella no era musulmana, era ella cristiana y su familia era cristiana, para empezar por allí, ¿ok? Segundo, es mi expareja, ¿ok? Tengo una pareja diferente desde hace un año. Mi novia actual es cristiana y no es iraní, es británica. Entonces, una vez más, esto es un argumento ridículo que se me ha tratado de adjudicar por tantos años cuando doy una postura con respecto a este tema, especialmente cuando la gente, al parecer, olvida que yo pasé años de mi vida haciendo videos críticos del fundamentalismo islámico, años de mi vida haciendo videos en contra, teniendo debates al respecto, búsquenlo en YouTube, o sea, está allí a la disposición de cualquiera, está en YouTube, busquen Acuaviva Islam, Acuaviva Debate sobre el Islam y pueden ver, hace 10 años teniendo debates al respecto. Entonces, yo no soy una persona que es fanático de ningún lado, pero lo que sí digo es, en la actualidad, un conservador tradicional tiene mucho más en común con una persona que es realmente un creyente del Islam, un musulmán, y no una persona que dice serlo porque no se comporta de esa forma, que con un cristiano de la actualidad. Esa es la realidad, la realidad. El cristiano promedio en la actualidad, o la persona que dice ser un cristiano en la actualidad, está de acuerdo con todo tipo de cosas que son parte de la agenda progre. Y si no, vean a estos liberales, a estos progres en Estados Unidos, que están supuestamente en una iglesia hablando sobre cómo no, sí, en realidad yo estoy de acuerdo con todo este movimiento LGBT y que dejen que vengan estas personas medio desnudas a leerle libros y historietas a los niños en escuelas primarias. Y supuestamente son cristianos. Y encima de eso, muchas de esas mismas personas que dicen ser cristianos ya no hacen nada por la defensa de sus ideales religiosos, ni siquiera en sus propias comunidades. Se dejan pisotear, se dejan pasar por encima. Pero ¿qué ocurre en una comunidad de mayoría musulmana cuando se trata de imponer algo, por ejemplo, en la educación pública de esa comunidad que es contrario a los ideales religiosos que estos musulmanes profesan? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes creen que simplemente dicen, bueno, tenemos que aceptarlo porque todos tienen su derecho o inmediatamente salen a protestar, como hicieron el año pasado en las escuelas que estaban tratando de implementar esta ley, que si un estudiante se estaba empezando a identificar como del otro género, que los profesores no tenían la obligación de decirle a sus padres. Entonces los profesores básicamente le estaban ocultando esta información a sus padres de algo que podría estar pasando, que podría tener repercusiones de por vida en la vida de sus hijos. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes son los que estaban llevando a cabo la protesta? Yo hice un video al respecto el año pasado. ¿Quiénes son los que estaban llevando a cabo esa protesta? Eran los musulmanes de la comunidad, no eran los cristianos. Entonces miren, por eso he dicho, actualmente yo me siento mucho más cómodo cuando visito países de mayoría islámica que países de supuesta mayoría cristiana. Esa es la realidad. Cuando yo he visitado lugares como Dubái, lugares como Turquía, lugares como Egipto, son lugares en los cuales yo siento desde el punto de vista de cómo la sociedad se maneja y de la falta de perversión, de la falta de cosas que son retorcidas y pervertidas, que están a la vista de todos en sociedades occidentales, simplemente no los ves. No los ves en el día a día en estos lugares de mayoría islámica, porque las personas no lo permitirían. Entonces, bueno, además, si esto significa que yo estoy haciendo una defensa de la islámica, pues perfecto. Pero así es la vida, así es la vida. Cálenselo. No necesariamente. Es más que todo, es denotar la degradación del cristianismo. Exacto, a eso me refiero. A eso me refiero. La gente antes que era cristiana, la gente antes que era cristiana, defendía sus creencias y no dejaba que a alguien le pasara por encima y le dijera, mira, tú tienes que cambiar lo que crees, porque ya no es políticamente correcto, pero el cristiano promedio en la actualidad no. El cristiano promedio en la actualidad está utilizando pronombres personales distintos, acorde a quién se lo pide. Bueno, no sé tú, pero yo creo que la mayoría de esos son protestantes o que no están adjuntos a la iglesia católica. Por lo menos de esa forma yo lo veo. La mayoría de los protestantes en Estados Unidos son los que se adhieren a esa idea. No, para mí eso no son cristianos nada. O sea, cualquier persona que le está por encima de lo que... O sea, es tan simple como que doma dos de cuatro. Una persona que está pasándole por encima a las leyes cristianas no es un vendedero cristiano. O sea, y te lo digo porque, o sea, yo soy cristiano y yo... Ok, miren, se está... Se cayó. Sí, se cayó. Ahora, miren una cosa, ¿verdad? Miren una cosa. Miren una cosa. Recuerdan lo que dije. Recuerdan lo que dije hace media hora con respecto a lo que yo creo eran para quién estaba trabajando Jeffrey Epsin, ¿ok? Recuerden qué organización yo dije yo creía estaba trabajando Jeffrey Epsin cuando me puse esto, cuando me puse gorrito de papel aluminio, ¿ok? Resulta que se acaba de publicar una foto, o en realidad más fotos que aparecen, de Eud Barak. Eud Barak, para los que quizás no sepan, es el ex primer ministro de Israel. ¿Ok? Y al parecer, estas fotos que se están publicando y están rodando actualmente por Twitter son de el ex primer ministro de Israel dejando la casa de Jeffrey Epsin en el 2016. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto quizás podría ser una coincidencia, esto quizás podría ser... Podría ser que él estaba allí porque se perdió. Se perdió, ¿verdad? Aquí se puede ver una vez más. Aquí se puede ver una vez más. Eud Barak, el ex primer ministro de Israel, saliendo de la propiedad de Jeffrey Epsin, al parecer, cubriéndose el rostro. Después empieza a caminar por la calle y se quita la cubrebocas. Y es efectivamente él, al parecer, ¿ok? A alguien que se le parece igualito, ¿ok? Pareciera tener un agente de seguridad también al lado. Y esto fue publicado en el 2016. ¿Ok? Entienden ahora por qué creo lo que creo. Y esto es solo una cosa que se ha publicado en los últimos minutos. Pero entienden ahora por qué dije lo que dije antes. Y para determinar cuál fue o de qué papa se está hablando, la verdad yo no tengo idea hasta qué punto la casa de Jeffrey Epsin o todas las propiedades que él tenía estaban activas. Porque si podría hablar de entre 2013 y 2019, posiblemente sea el papa Francisco. Pero obviamente Jeffrey Epsin no sé desde cuándo estará activa su propiedad. Probablemente desde los 90 y desde los 90 no había otros papas. Y miren, otra cosa. Hasta ahora se han recopilado los nombres que más han sido mencionados. Y por esto, cuando la gente me estaba diciendo en el chat, miren, es que es para que vean, esta es la cosa. Yo sé de esta vaina, yo sé de este sujeto. Entonces por eso estaba haciendo énfasis en él. Porque yo sé que es una persona importante sin importar que mucha gente no sepa de él, ¿ok? Él no es la clase de persona importante que aparece en los medios de comunicación todos los días. Él es la clase de persona importante que está metido en las reuniones con los líderes, con los, básicamente los que controlan el poder en Estados Unidos. Y es Alan Dershowitz. Yo hice tanto énfasis en él al inicio de este stream. Y resulta que ahora ha recopilado la cantidad de veces que distintas personas han sido mencionadas en los documentos publicados el día de hoy. Y pues miren esto. ¿Quién es la persona que fue mencionada con la mayor frecuencia en estos documentos? Alan Dershowitz. Estos son los tres nombres más mencionados. Alan Dershowitz, 137 veces fue mencionado Alan Dershowitz en estos documentos. 137 veces. El príncipe Andrew 76 veces. Bill Clinton 73 veces. ¿Entienden ahora por qué hice el énfasis que hice en Dershowitz? Porque no es solo un donadie, no es solo un sujeto cualquiera. Y que él al parecer hubiese tenido un potencial acuerdo que involucraba directamente a agencias federales en Estados Unidos. Tratar de encubrirlo, tratar de mantener resguardado a Alan Dershowitz, supuestamente, presuntamente. Eso a mi parecer es una, probablemente es la noticia más grande que salió de estos documentos. Porque allí implica directamente agencias gubernamentales en tratar de hacerle el trabajo sucio a personas de gran influencia y gran poder y permitir de esa forma que esas mismas personas, en este caso al parecer supuestamente, presuntamente, Alan Dershowitz, pudiesen no solo evitar repercusiones, sino también pudiesen continuar haciendo su vida pública como lo ha estado haciendo y una vez más inclusive apareciendo en el programa de Pierce Morgan unas semanas atrás, ¿ok? Entonces, por eso hice tanto énfasis en él. Y, por cierto, él hizo una entrevista, ¿ok? Hizo una entrevista para supuestamente tratar de explicar por qué lo mencionaron. Vamos a escuchar lo que dijo. Él hizo una entrevista con este sujeto. Aparentemente, este sujeto que se volvió viral en internet por decirle Big Booty Latina a Alexander Ocasio-Cortez. Y al parecer ahorita, no sé, tiene un podcast, un programa en YouTube o algo. Pero él está entrevistando a Alan Dershowitz. Y Alan Dershowitz está explicando, supuestamente, por qué él aparece en esa lista. Vamos a escuchar. No hay subtítulos, así que se los voy a traducir a medida que vayamos a escuchar. ¿Has tenido tiempo de escuchar lo que se ha dicho desde que salieron estos legatos? Alan Dershowitz dice, Bueno, mira, yo he tenido relaciones solo con una mujer desde que conocí a mi esposa. Y él dice, mira, y por eso es que no han podido demostrar nada. Y yo digo, bueno, que se publique todo. Yo cedo todo mi derecho a la privacidad. Bueno, ese derecho en algunos casos no existiría si él está potencialmente involucrado en asuntos criminales, ya sea directamente o como testigo. ¿Ok? Miren, eso es como que resulta que yo, se descubre que yo en realidad estaba trabajando con Diosdado Cabello. Y él me estaba pagando, lo obviamente es cierto, pero que yo se descubra. ¿Ok? Si se descubre que yo estaba trabajando con Diosdado Cabello y que él me estaba pagando en barriles de petróleo. Y resulta que yo sé que la información la tiene una persona que lo va a publicar. Yo sé que se va a publicar. Yo sé que no hay nada que yo pueda hacer al respecto. ¿Saben lo que yo saldría rápidamente a hacer? Como hizo Alan Dershowitz. Alan Dershowitz estaba como que llamando. ¿Quién tiene el próximo programa? ¿Quién tiene el próximo live stream? ¿Ok? ¿En dónde es el próximo lugar donde puedo aparecer para rápidamente responder a esto? ¿Ok? Entonces, que una vez más, no significa que Alan Dershowitz es culpable, pero, pero, vale la pena mencionarlo, ¿verdad? Que salió corriendo hacer una entrevista en el primer programa que tenía disponible. ¿Ok? Entonces él dice, no, yo cedo todo mi derecho a la privacidad y que se publique todo. Yo digo que se publiquen todos los videos, todas las grabaciones, todos los documentos. Yo saldría a decir exactamente lo mismo. Yo saldría a decir, no, claro que se publique todo, porque de esa forma yo puedo después decir, sí, pero eso es mentira, es un invento, una manipulación, eso en realidad está fuera de contexto, esa realidad no demuestra nada, porque inclusive yo antes de que esto se publicara, yo estaba pidiendo que se hiciera público. ¿Por qué yo hubiese pedido que se hiciera público algo que me iba a terminar afectando o dañando? Entonces, podría fácilmente hacer una táctica como esa. ¿Y quién sabría de este tipo de tácticas más que una persona que es un experto legal? Un experto legal. Una persona que ha estado en incontables equipos de abogados de defensa para algunos criminales notorios como O.J. Simpson, ¿ok? Entonces, una persona como Alan Dershowitz sabe exactamente lo que tiene que decir. Si hay una cosa que Alan Dershowitz no es, es un pendejo con respecto al tema de la ley. Él sabe perfectamente bien lo que tiene que decir en casos como este y lo mejor para decir en casos como este, ¿ok? Entonces vamos a continuar escuchando lo que tiene que decir este suelo. No, no tiene nada que ver con eso. No, y, bueno, como dije, creo que has tenido mucha valididad en tus acuerdos, pero el problema es con la asociación de Jeffrey Epstein, y tú sabes, obviamente, con esa reputación, que estás luchando en una batalla de abogados. Pero quiero mostrarlo, vimos este un clip, y solo quiero obtener tu opinión sobre esto, así que si puedes mostrarlo, quiero mostrarle a Alan este corto y solo obtener tu opinión sobre... Oye, Alan, el tipo que está, este sujeto presentador, pareciera que se tomó unos somníferos, Alan. Y te tomaste cinco somníferos antes de empezar a hacer el stream. Imagínense, yo empiezo a hablar y yo te... Bueno, yo quiero nada más empezar a mostrar un video así. Vamos a poner el video. Oye, Alan, te pusiste traje, pues no te pudiste terminar de despertar para hacer el programa. Increíble. Así que ni siquiera voy a traducir lo que hice, no importa. Pues le está mostrando, está a punto de mostrar un clip de video. ¿Qué es lo que este clip es sobre? Ok, eso es en mi wife's calendar. Mi wife scheduled a massage. Si tú crees que mi wife scheduled a massage con un underage sex trade, entonces no te lo crees nada. No, no. Other calendar entries. Let me finish. Let me finish. Can I just clarify that? Other calendar entries had a collective. Let me finish. I was a visiting scholar at NYU. My wife had a professional masseuse. We have checks, canceled checks proving that the massage occurred, when it occurred, who it occurred with, and I've had very, very few massages in my life. One at Jeffrey Epstein's house by... Ahora, por cierto, lo primero es que me está... Ustedes saben de la película Inception. Inception. Esto está como el efecto de Inception, ¿verdad? Cuando los edificios empiezan a doblarse y empieza a ver... Me está dando dolor de ojos ver esto. Ni siquiera... Algunos de ustedes me van a tener que ayudar. Yo no entiendo qué está pasando aquí. ¿Acaso es porque él está enfrente de una pared que está así, angulada? ¿O es que eso está en el techo y él está con la cámara debajo? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cómo es posible esto? Tiene que ser una pared angulada, ¿verdad? Es como un efecto especial, ¿verdad? Un efecto especial, ¿saben? ¿Ok? Entonces, él está aquí en Rising, en un programa de televisión, y está tratando de justificar el masaje que recibió. Y él dice, ese masaje estaba en el calendario de mi esposa. Mi esposa lo agendó. Entonces, si tú crees que mi esposa me hubiera agendado un masaje con una menor de edad, tú vas a creer lo que sea. Pero yo estaba con mi esposa cuando me dieron ese masaje. Me han dado muy pocos masajes en la vida. Una vez más, hay varias cosas que son comunes con el discurso de Alan Dershowitz, ¿ok? Que también aplican en este caso, ¿ok? Ya, estoy viendo. Esta dice, es una distracción visual. Es un techo con adhesivo. Está flotando. Está pegando en el techo, ¿ok? Es una cosa, honestamente. Yo me siento, con razón, este sujeto está hablando como si se hubiese tomado unos somníferos, porque él estaba viendo esto antes de empezar a... Mientras que estaba hablando, él estaba viendo esta imagen. Entonces, con razón, le dio una migraña, ¿ok? Pero entonces, varias cosas de todo que mencionar de Alan Dershowitz. Para personas que no lo hayan escuchado hablar y tratar de defenderse previamente, quizás no lo recordarán, porque no lo han escuchado. Pues yo sí. Él utiliza con frecuencia varias cosas como estas. Primero, el apelar a la audiencia. La audiencia, en este caso, es la esposa. La esposa estaba allí. Entonces, la esposa sabía. La esposa agendó. Ella hizo. Ella no haría nada indebido. Ella. Entonces, si yo, en algún momento, fuese a compartirles una información falsa, yo puedo hacer dos cosas. Yo puedo decir, me equivoqué. Debería haber verificado. Debería haber visto de dónde salió antes de compartirlo, ¿verdad? Pero me equivoqué. Fue mi error. Disculpa. O puedo hacer otra cosa. Puedo decir, ah, bueno, eso me lo pasó. Miembro del canal. Y es una persona que yo le tengo gran confianza. Él frecuentemente me pasa información sobre este tema. Y yo no doy nombres, ¿verdad? Así que es un miembro del canal cualquiera. Y de esa forma nadie me puede cuestionar. Ay, yo ahorita lo que pasé. A cualquiera que está hablando me está inculpando a mí. Yo no hice nada. Entonces, Alan Dershowitz está diciendo, básicamente, yo no lo hice. Fue mi esposa. Y mi esposa nunca hubiese hecho nada malo. Porque es mi esposa. Es una buena mujer. Entonces, nada malo pasó. Entonces, él se separa de dos formas distintas. Y una vez más, ten en cuenta. Estamos hablando de un experto legal. De una persona que fue gran parte su vida un abogado de defensa. ¿Ok? Así que él piensa de esa forma. Él se separa de dos formas distintas. La primera es, me separo por medio de decir que yo no agendé el masaje. ¿Ok? Eso no fue nada que ver conmigo. Yo no lo agendé. Yo no lo busqué. Yo no lo planifiqué. Me separo con el segundo punto por medio de utilizar el buen nombre de mi esposa. El buen nombre de mi esposa. Y decir, mi esposa nunca hubiese hecho nada indebido. Entonces, si tú crees que mi esposa me hubiese agendado un masaje con una menor de edad, tú crees cualquier cosa. Eres un loco, ¿verdad? Después, él continúa y dice, a mí muy pocas veces me han dado masajes en mi vida. Totalmente innecesario decirlo. Alan, Alan, no es un crimen que te den masaje. Yo les digo, a mí en mi vida nunca me han dado masaje. ¿Ok? Pero yo conozco personas que cada semana van a un masajista. Yo nunca lo he entendido. Yo solía ser un atleta profesional. A veces, cuando me daba un calambre, mi papá venía a darme un masaje en el calambre. Por ejemplo, especialmente calambres en la batata. Calambre en la batata es una cosa terrible. ¿Ok? Y necesitas un masaje a menos de que quieras estar con un dolor terrible por una hora. Pero, por fuera de eso, esa vaina de que vas a un masajista y dices, ay, tenés una semana muy larga, masajista. Y te acuestas ahí en la cosa y empiezas a que te soben y te soben como una masa de un pan de jamón. Eso personalmente a mí no me gusta. A mí no me gusta que me toquen extraños. ¿Ok? Entonces, una cosa es que me da un masaje mi novia, pero ella no sabe dar masaje. ¿Verdad? Y ese es el problema. Ese es el problema. ¿Verdad? Si tú no sabes dar un masaje, puedes terminar más bien haciéndole daño a una persona. Tratando de darle un masaje. Me refiero a masajes reales. ¿Ok? Y no la vaina esta de así, le das así encima de la espalda. No, me refiero a masajes que realmente ahí entras en los músculos. Necesitas saber lo que estás haciendo porque si no vas a dejar a la persona peor. ¿Ok? Entonces, yo básicamente nunca he buscado un masaje. Nunca he querido un masaje. Nunca me ha dado la idea de que necesito un masaje. Estoy adolorido. Y cuando estoy adolorido, espero a dejar de estarlo. ¿Ok? Espero a dejar de estarlo. ¿Me duele la espalda? Bueno, vamos ahora a esperar a que me deje de doler la espalda y listo. Por eso está que no es una... No es una... Imagínense personas que recién van entrando y dicen ¿Dónde está la lista? ¿Qué es esto? Está hablando de un masaje, de un calambre en la batata. Entonces, Alan Dershowitz no es un crimen que te hagan un masaje. No tienes que decir que en tu vida... Alan Dershowitz tiene como 250 años. No tienes que decir que en tu vida muy pocas veces te han dado masajes. Eso es otra forma de él separarse de la responsabilidad de lo que potencialmente hizo. De lo que están acusando de haber hecho. ¿Ok? De lo que lo están acusando de haber hecho. Porque él dice... No. No solo no lo agendé yo. No solo la masajista no la busqué yo. Sino que en realidad yo nunca me hago masajes. ¿Ok? Pero hay otra cosa. Otro detalle. Él dijo que él estaba con su esposa cuando esto pasó. ¿Ok? Pendiente. Él dijo que estaba con su esposa. Vamos a volver a escuchar esa parte. Escuchen. Con un underage sex slave. Y luego no lo agendé. No. Otro detalle. Otro detalle. Otro detalle. Let me finish. Let me finish. Let me finish. Let me finish. I was a visiting scholar at NYU. My wife had a professional masseuse. We have checks. Canceled checks proving that the massage occurred. When it occurred. Who it occurred with. And I've had very, very few massages in my life. One at Jeffrey Epstein's house by a middle-aged woman who gave me a shoulder and neck massage. Which I hated. I called to my wife and complained about it immediately. Now I've done nothing. Los que hablan inglés habrán escuchado el problema. Los que no, les voy a decir. Vamos a regresar a este punto. Y quiero que vuelvan a escucharlo. ¿Ok? Para que todos estén muy claros. Porque estuve hablando a paja por 10 minutos sobre los masajes. The calendar. My wife scheduled the massage. If you think my wife scheduled the massage with an underage sex slave. And then you'll believe anything. No. Other calendar. Other calendar. Let me finish. Let me finish. Let me finish. I was a visiting scholar at NYU. My wife had a professional masseuse. We have checks. Canceled checks proving that the massage occurred. When it occurred. Who it occurred with. And I've had very, very few massages in my life. Hace mucho enfasear la esposa que es mi esposa que es mi esposa. No, no, vaya, vaya. A woman who gave me a shoulder and neck massage, which I hated. I called to my wife and complained about it immediately. Ok, entonces. Entonces, para repetir. Él dice. Él estaba de visita como un intelectual, un académico de visita en NYU. En una universidad. Ok. Él estaba de visita. Que estaba con su esposa. Él y su esposa tenían masajes profesionales. Y tenían los recibos para mostrarlo. Estaba de visita. Él y su esposa. Ok. Menciona estábamos de visita. Ok. Después, él dice. A mí me dio un masaje en la casa de Epstein, una mujer de mediana edad. El masaje me lo dio en los hombros y en el cuello. Y lo odié. Una vez más. Una vez más. Las cosas que dice Alan Dershowitz hacen que yo crea que él está mintiendo. Porque no es necesario decir lo que él está diciendo. Primero, no es necesario decir que esto estaba agendado en el calendario de tu esposa. Ok. Segundo, no es necesario decir que tú nunca te llevas a cabo masajes. Tercero, no es necesario decir que odiaste el masaje que te dio. Porque ninguna de esas cosas son crímenes, Alan. Tú no tenías que haberlo agendado en tu calendario. Tú no tenías que haberte jamás hecho un masaje. Y tú no tenías que haber disfrutado o no disfrutado del masaje. De eso no es de lo que se trata. Pero él está agregando todas esas cosas para que parezca que, bueno, yo no lo planifiqué. Yo no me quiero hacer masajes. No me gustan los masajes. Y el masaje que esta mujer de mediana edad me dio fue solo en el cuello y en los hombros. Una vez más, solo en el cuello y en los hombros. O sea, básicamente, si él pudiese haber dicho solo en la tapa de la cabeza. Solo me masajeó por aquí. Solo me hizo así, ¿verdad? Me hizo así. Agarró una de esas cositas, ¿verdad? Que se pueden comprar. Que son como unos palitos de metal. Y se abren y se cierran. Y todos los poderes por encima de la cabeza. Supuestamente para darte un masaje en la cabeza. Una cosa. Una cosa. La gente se compra basura, ¿verdad? Pero bueno. Básicamente, si pudiese haber dicho eso sin sonar tan ridículo, probablemente lo hubiese dicho. Para que no es lo más distante a mis zonas eróticas posibles, ¿ok? Entonces, solo en el cuello y en los hombros. Y lo odié, lo odié. Y después, él dice, y tan pronto terminó el masaje, tan pronto terminó el masaje, llamé de inmediato a mi esposa para contarle. Yo sé que algunos de ustedes, quizás, si viven en una casa con dos pisos, quizás a ustedes le envían un mensaje de texto a un familiar que está con ustedes en la casa, ¿verdad? Si hay un familiar que está en el cuarto de arriba, usted está en el cuarto de abajo, está en la cocina, le envía un mensaje de texto, ¿ok? O quizás los llamas para decir, mira, baja, la comida está lista. Pero, Alan, si tú estás en la casa de Jeffrey Epstein y supuestamente estabas de visita con tu esposa, ¿por qué tuviste que llamar a tu esposa para decirle? Pensé que estabas con ella. Curioso, ¿verdad? Curioso. Ahora podría ser simplemente un desliz, simplemente se equivocó, ¿verdad? Pero me resulta bastante curioso que hubiese dicho que está con su esposa solo para después decir que llamó a su esposa de inmediato después de haberse hecho el masaje. Y otra cosa, ¿por qué llamas a tu esposa después de haberte hecho un masaje? O sea, esto es como una persona que llama a su esposa después de una infidelidad para confesarle todo. Fue solo un masaje. Y fue solo un masaje que tu esposa te agendó. Entonces, ¿por qué tuviste que llamarla después? Ah, porque supuestamente el masaje fue tan malo, tan terrible, que él tuvo que llamar a la esposa para decirle, mira, me agendaste con la peor masajista del mundo, ¿ok? Pero entonces vamos a terminar esta entrevista. Escuchen. Miren, ahora sabemos qué pasó con el bebé Herbert. El bebé Herbert se volvió presentador de Rising. Entonces, supuestamente fue una mujer llamada Olga. Olga, ¿ok? ¿Ustedes piensan en Olga o piensan en Olga Tañón o se imaginan a una mujer de Rusia o de Romania, ¿ok? Una mujer de edad media que probablemente con unos antebrazos así enormes, un masaje. Esa es una vez más la idea que yo creo Alan Dershowitz está tratando de pintar, la imagen que está tratando de pintar, ¿ok? Pero yo leí un comentario, nada más quiero responder a esto. En un comentario, una mujer dijo, aquí en el chat ahorita, pero ¿y qué importa si la esposa estuvo o no? Si muchas veces las esposas no tienen voz ni voto con estos hombres políticos que están con las élites. Esto lo dijo Zulianet. Zulianet, yo no estoy involucrando a la esposa de ninguna forma. Yo estoy diciendo que Alan Dershowitz está utilizando a su esposa, yo creo, como un escudo, ¿ok? Eso es lo que yo pienso. Alan Dershowitz está utilizando a la esposa como un escudo para él evitar de tener que dar una respuesta que va a ser inclusive más incoherente que la que dio con respecto a por qué él estaba en la casa de Jeffrey Epstein haciéndose un masaje, ¿ok? Ahora, ahora, por fuera de eso, al parecer hay otras personas, por ejemplo David Copperfield que lo habíamos mencionado antes. David Copperfield estaba también involucrado porque él supuestamente había estado en una cena y supuestamente había estado con una muchacha que parecía ser menor de edad y también él había cuestionado si habían otras muchachas que estaban siendo básicamente traficadas, ¿ok? Si habían otras muchachas, ¿a quiénes se les estaba pagando por buscar a otras muchachas? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Mira, hay otras muchachas a las cuales le están pagando para que consigan otras muchachas. ¿Qué clase de pregunta es eso? Obviamente nosotros sabemos qué clase de pregunta es, ¿ok? También aquí tenemos esta foto para el recuerdo, ¿ok? Una foto de Harvey Weinstein, Ghislaine Maxwell y, pues, Jeffrey Epstein. Una vez más. Qué trío, ¿vale? Qué trío. Tremendo. Ahora, miren, miren. Hay muchas cosas aquí que son, obviamente, cosas que se conocían previamente. Hay muchas cosas que son cabos sueltos, como menciones a ciertas figuras que no terminan de dar un contexto más amplio. Pero lo que creo que termina siendo lo más importante de lo que yo he podido ver de estos documentos es lo relacionado a Alan Dershowitz con respecto al príncipe Andrew y Bill Clinton. Yo ya sabía que ellos estaban involucrados, pero involucrados a más no poder con este caso. Pero lo de Alan Dershowitz, yo creo, abre una nueva sección, una nueva posibilidad de exploración o investigación en el caso de Epstein, porque allí estarían involucradas personas que hasta ahora no han sido mencionadas. Y también posiblemente agentes federales, también posiblemente instituciones del gobierno de los Estados Unidos. Y allí, pues, tendríamos que simplemente ver si hay suficiente presión ahora con una nueva, una nueva, básicamente, una nueva inyección de energía al tema de Jeffrey Epstein, si hay una suficiente presión a la clase política a que tenga que hacer más por publicar más información. Pero el problema está, y el problema sigue siendo, que cuando tenemos un caso como este que involucra a tantas personas que hasta el día de hoy siguen ocupando espacios de poder, siguen siendo personas de gran poder, influencia y dinero, ¿cómo exactamente podemos esperar que, inclusive, si llegamos a ver que se publique más documentos o información, o inclusive, si llegamos a ver que se publique algo del contenido de los discos duros externos, supuestamente extraviados de Jeffrey Epstein, ¿cómo podemos saber que esto es información fidedigna? ¿Cómo podemos saber que no es información que ha sido manipulado? Porque, ¿en quién podemos creer en un caso como este? Ese es el problema, ¿en quién podemos creer? Tú esperarías que en un sistema que tiene supuestamente separación de poderes y separación de instituciones, y que muchas veces esas instituciones no solo es que trabajan de forma separada, sino que se odian unas a otras. Por ejemplo, la relación que ha tenido la CIA con el FBI durante décadas. Una relación hostil, de animosidad. Pero, y obviamente de los agentes federales para abajo, una relación hostil también, básicamente desde siempre, por la diferencia en poder, por la diferencia en la facilidad de tener acceso a información, en investigaciones, una vez que esa investigación se vuelve un asunto federal. Pero sí, ¿en quién podemos creer y en quién podemos confiar exactamente para saber que esta información es la correcta? Déjenme saber ustedes, los que están en el chat de vos, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué creen de lo que han visto, lo que han escuchado de estos documentos hasta ahora? Y voy a también leer el chat, así que mientras que hablan los que están en el grupo de miembros del canal, voy a estar leyendo los mensajes que están publicando por acá en el chat. Venga, yo, sí, yo creo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no creo que sea muy fácil que se revele toda la información, hasta qué punto, hasta qué tan profundo está metido Jeffrey Epstein en el gobierno de los Estados Unidos. Lo que dice Coyos es verdad, o sea, ¿cómo carajo el tipo llegó a tener tantas conexiones, tanta influencia con tipos que, o sea, la monarquía británica, el Mossad, o sea, qué carajo? Bueno, al parecer yo vi una biografía sobre el hombre y fue como un estafador que fue, o sea, pero es que no se explica bien, no hay como mucho detalle de su historia, está como muy cortado, es raro, es muy extraño todo. Bueno, ese que tuvo una tremenda, esa típica persona que tiene tremenda labia para convencer a los más poderosos. Yo no, eso es obvio. Convencerlo. O sea, en lo que se sabe sobre él, se sabe que él logró conseguir puestos de trabajo importantes a base de engañar a los entrevistadores de su trabajo, diciendo que se había graduado en no sé qué universidad y tal, y verga, o sea, eso lo logró a base de pura labia. Sí, hay gente que tiene ese talento, pues. Son cuestiones que ya era cuestión de tiempo que terminara pasando algo así de que se supiera o que tuviera tanto enfoque mediático en las élites. O sea, antes se tomaba como teoría de gente con el gorrito de aluminio, pero esto, si eso se sabe ahorita porque estamos con la globalización y todo ese tema que todo el mundo puede tener tapita en Twitter o en las noticias, antes debieron haber pasado cosas así y esto simplemente es como que la primera vez que pasó o que se supo a gran escala, pero creo que era una cuestión de tiempo que pasara algo. Si no era Epstein, era el mismo otro tipo, pero el mismo otro tipo con otro nombre y era lo mismo, en mi opinión. Era algo que tenía que pasar en cuestión de tiempo. El caso de Harvey Weinstein fue el que empezó todo. Pero Harvey Weinstein fue con Me Too Movement y todo fue bastante en el lado de la izquierda y lo demás, pero en cuanto al secuestro de niños y todo lo que vendría siendo esa historia, ¿no? No sé si estamos en YouTube, no sé si lo puedo decir. Estábamos en YouTube con 6.000 personas viendo, así que... Ahora, miren, vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Yo sé que nadie ha estado pidiendo la lista completa, por eso es que yo, ¿verdad? Yo, como mi propia idea que se me acaba de ocurrir, les voy a mostrar la lista completa. ¿Quieren? ¿Quieren verlo? Pero díganme... Ya va, ya va. Me tienen que dejar saber en el chat. Yo estoy haciendo como los reggaetoneros en los conciertos. ¡Que se oiga duro por allá! Bueno, me tienen que dejar saber en el chat, ¿ok? Si quieren ver la lista o no. Porque si no, miren, si no quieren ver la lista completa, especialmente las celebridades y famosos de esta lista, pues yo no se los voy a mostrar. O sea, no quiero mostrarles algo que ustedes no quieran ver. Así que yo estoy pendiente del chat. Déjenme saber si lo quieren ver o no. Mientras tanto, simplemente voy a esperar, ¿ok? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo... Yo no tengo problema que lo coloquen. Que sean las personas más importantes, colócalos allí. Que tú consideres importante. No hay mucho el tema. Oye, bueno, pareciera ser que la gente en el chat quiere escuchar. Quiere escuchar cuáles son las celebridades y los famosos de la lista. Así que, bueno, vamos a hacerlo entonces. Para que ustedes no digan que yo no los complaco. No, yo no me da pena que vea mi nombre ahí. Bueno, vamos a empezar. Algunos de estos... Voy a ir con todas las celebridades, todas las personas famosas que han sido mencionadas como primera vez. No voy a mencionar los que ya han sido mencionados antes. Voy a mencionar todos los que por primera vez han aparecido relacionados a Epstein. Las relaciones van de simplemente los vi con frecuencia, dice una de las testigos o una de las víctimas, hasta supuestamente tenían vínculos mucho más cercanos. Entonces, te hagan eso en cuenta. Y también, obviamente, ten en cuenta que probablemente van a haber algunos de estos nombres que ustedes no van a saber quiénes son. Así que voy a tratar de darles un poco de trasfondo. Pero vamos a empezar. Y también, cuando llegas a la lista, primero, antes que todo, cuando llegas a la lista, mira, menciona cuál de esos es el más importante y más destacable. El más importante, ya lo mencioné. Son los que mencioné. Alan Dershowitz, quedarte de lejos. Es que hasta ahora el que más las explicaciones va a tener que dar. Y el que abre, como dije, más posibilidades de investigación que antes no se habían visto. Y por eso, en el video de ayer, en el livestream de ayer, dije que estaba seguro que alguien de su puesta derecha iba a estar presente en estos documentos. Ahora, y no solo... Miren, para que vean, no es por jalarme las bolas a mí mismo. Bueno, sí es por jalarme las bolas a mí mismo. Porque si no, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Pero yo hice un énfasis en el livestream de ayer, que una persona derecha, alguien iba a estar en los documentos, se los aseguré. Y no solo terminó siendo alguien que está en los documentos, terminó siendo la persona que, con el doble de menciones del segundo lugar, que es Príncipe Andrew, es la persona más nombrada en estos documentos. Así que, así que bueno. Pero bueno, vamos a empezar. Vira Wang. Vira Wang, diseñadora muy famosa. Según el Wall Street Journal, eran unas personas que estaban figurando en las agendas de Epsom después del 2008. Y algunas de las víctimas con las que hablaron, dijeron que Epsom había usado el nombre de Wang mientras estaba trabajando para hacer creer a las víctimas que las ayudaría con sus carreras en la moda. Después, supuestamente Vira Wang se arrepiente de haberse asociado alguna vez con Epsom. Nunca supe que estaba usando mi nombre de alguna manera. Y ahora me horroriza y me repugna saber de lo que hizo. Después también tenemos Naomi Campbell. Naomi Campbell, la modelo. Que si no me equivoco, en algún momento lanzó un teléfono. Era ella, Naomi Campbell, que lanzó un teléfono a su asistente. Algo así. Una controversia por un tema como ese años atrás. La modelo ucraniana dijo que asistió a un evento de moda del 2010 para Naomi Campbell en París cuando Epsom la vio y envió a una mujer rusa a hablar con ella. La mujer le escribió a Epsom como un filántropo rico que era amigo de Campbell y que podría ayudarla en su carrera como modelo. Una vez más, vean esto. Utilizando Vera Wang. Yo trabajo con esta diseñadora de modas muy famosa. Tú ven conmigo y te damos contratos. Entonces, había todo tipo de marañas que eran utilizadas para obtener la confianza de estas muchachas jóvenes para después terminar usándolas de las formas que hemos descrito en este live stream. De las formas terribles que se hizo con tanta frecuencia en este caso. Después, continúa y dice que supuestamente Epsom se hizo pasar como amigo de Naomi Campbell y esta modelo ucraniana que terminó siendo una de las víctimas dice que ella parecía muy de alta clase y dijo que la vi parada junto a las celebridades entre la multitud VIP. Después, Campbell supuestamente dice que ella no tenía idea que Epsom estaba usando su nombre para atraer a chicas jóvenes interesadas en el modelaje. También tenemos al ex primer ministro noruego. No voy a siquiera tratar de pronunciar ese nombre. Vamos a ver. Yo sé que esto se pronuncia de una forma totalmente diferente en el idioma, pero Thorbjorn Jagland. Entonces, Thorbjorn Jagland, el popular Jag. No Mick Jagger, el otro. Jag. Ex primer ministro noruego, una de las acusadoras de Epsom dijo que le había mostrado los correos electrónicos que había intercambiado con Jagland explicando que quería que ella lo conociera. Una vez más, esto, como dije, involucra a personas, inclusive en escenarios políticos, que quizás ustedes ni siquiera tomarían en cuenta. Mucha gente cuando piensa en la geopolítica internacional nunca toma en cuenta Noruega. Rara vez se habla de Noruega. Una de las pocas cosas que se hablan de Noruega es por su éxito en los negocios y en las inversiones, y por los afluentes de sus ciudadanos. Pero desde el punto de vista geopolítico, rara vez se habla también. Esto quizás molestará a algunos porque Robert Kennedy Jr., yo sé, se volvió muy popular en los últimos dos años. Inclusive, habían republicanos, votantes republicanos, inclusive algunas personas en mi audiencia, que decían que ellos preferirían tener a Robert Kennedy Jr. que Trump de presidente. Yo creo que eso tiene que ver con dos posturas de Robert Kennedy Jr., porque hay muchas otras en las cuales estoy seguro no están de acuerdo con él. Esas dos posturas, una tiene que ver con todo lo que ocurrió del 2020 en adelante, y otra tiene que ver con el que Robert Kennedy Jr. pareciera ser una persona que está más alineado a algunos de los puntos de la derecha estadounidense en algunos temas virales del momento. Como por ejemplo el complot para lo que pasó con JFK, que efectivamente fue un complot y no se ha descubierto la verdad a ciencia cierta hasta el día de hoy. Yo no me creo el cuento de que supuestamente fue este sujeto, una sola persona que trabajó por su cuenta, que nadie le dijo que lo hiciera. Yo no me creo eso. Si ustedes me preguntan qué creo que pasó con JFK, creo que probablemente fue la CIA. Probablemente fue la CIA y probablemente fue debido a que JFK era anti-intervencionista, anti-guerrerista y quería reducir el gasto militar y quería reducir la cantidad de tropas estadounidenses en otros países. Entonces, bueno, el establecimiento hizo lo que el establecimiento hace para mantenerse. Debía haberme puesto el gorrito de papel aluminio para decir eso. Estoy especulando, como dije, estoy especulando. No tengo las pruebas de ello, ¿ok? No tengo el video. El Zapruder Film. Yo no tengo la versión 2.0, ¿ok? Entonces, miren, Robert Kennedy Jr. está mencionado en estos documentos. Parte de esto tiene que ver con que Robert Kennedy Jr., quien antes había dicho, inclusive en entrevistas en Fox News, que él había volado dos veces en el avión de Jeffrey Epsin. Como explica Max Steve, de Intelligencer, dice, estuve en esto en 1993, el año en el que yo también llegué al mundo, ¿vale? Yo llegué al mundo en 1993, dijo Kennedy. Y fue, Acuavía, yo pensé que tú tenías 45 años, ¿vale? Yo no sabía que tenías 30. Yo pensé que tenías 50 años, Acuavía. Siempre que la gente se entera, la verdad que tengo, piensa que me veo 15 años más viejo. Bueno, es para hacer live streams a las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana actualmente acá en Inglaterra, ¿ok? Y fue a Florida con mi esposa y mis dos hijos para visitar a mi mamá durante la Semana Santa. Esta es la justificación de Robert Kennedy Jr. de por qué él estaba volando en el avión de Jeffrey Epsin. Mi esposa tenía algún tipo de relación con Ghislaine Maxwell. Miren, miren, no sé ustedes, ¿verdad? Otra vez la esposa. Sí, otra vez la esposa, ¿ok? La vieja confiable, literal. Y, en fin, de forma literal y figurativa, ¿ok? La vieja confiable, ¿ok? La esposa. Sale un famoso, sale un famoso, sale un famoso. Ah, no, es que mi esposa, mi esposa estaba con él. Así que ya saben, si ustedes en algún momento quieren volverse figuras nefastas, de alto poder e influencia, asegúrense de estar casados, ¿ok? Asegúrense, necesitan chivo expiatorio. Ahora, una vez más, no estoy acusando a Robert Kennedy Jr. de nada porque no tenemos pruebas para hacerlo, pero cuando él dice, mi esposa tenía algún tipo de relación con Ghislaine Maxwell, Robert, cuando tú sabes de lo que está acusada y de lo que efectivamente ha hecho Ghislaine Maxwell con Epsin, cuando tú sabes lo que hicieron, ¿cómo puedes simplemente decir que tu esposa tenía algún tipo de relación con ella? Eso es como si yo me entero, ¿verdad? Que mi novia tenía algún tipo de relación con, no sé, vamos a ver, con Fidel Castro, con Fidel Castro. Yo digo, ¿he tenido algún tipo de relación con Fidel Castro? Acaso usted no me preguntaría, ¿qué te refieres con eso? ¿Qué tipo de relación? Y yo digo, no, algún tipo. Yo nunca me molesté en preguntarle. Nunca me generó curiosidad. ¿Qué tipo de relación tenía mi novia con Fidel Castro? Entonces, al parecer, Robert Kennedy Jr. nunca se tomó la molestia de preguntarle a su esposa, eh, mira, yo sé que estamos volando en este avión que le pertenece a este sujeto, Jeffrey, ¿verdad? Pero, ¿qué tipo de relación tienes tú con esta mujer? ¿Por qué nos está dejando volar en este avión? No sé, eso hubiese sido una pregunta que yo hubiera hecho. O estoy loco, estoy loco, ¿verdad? No sé, entonces vamos a continuar con la justificación. Entonces, dijo que en el segundo viaje también fue con su esposa. En el segundo viaje también fue con su esposa. Que es la esposa y la esposa. Y mi esposa y mi esposa y mi esposa. Dijo que en el segundo viaje también fue con su esposa en ese momento, Mary Richardson, y sus cuatro hijos para ir a buscar fósiles a Dakota del Sur. Entonces, miren, estoy seguro, hay 6.000 personas viendo, tan solo por estadística, ¿verdad? Estoy seguro que a algunos de ustedes también les interesan los fósiles, ¿ok? Y si ustedes pudiesen ir a buscar fósiles en un río, ¿verdad? En Dakota del Sur, pues quizás lo harían. Pero fuimos a buscar fósiles en Dakota del Sur y para eso tuvimos que pedir prestado o dejar o pedirle a Jeffrey Epstein que nos dejara usar su avión privado. Porque necesitábamos, teníamos que ir a buscar fósiles en Dakota del Sur. Ok, ok. Quizás, quizás ese es su, quizás ese es su, eso es realmente lo que hacían, ¿ok? Es su pasatiempo. A algunas personas les gusta ver Netflix, a algunas personas les gusta jugar videojuegos juntos. Quizás esta pareja de Mary Richardson y Robert Kennedy Jr. le gustaba volar en aviones ajenos a Dakota del Sur a buscar fósiles, ¿ok? Después, Kennedy afirmó que estaba en un vuelo a Palm Beach, Florida, para la Pascua de 1993, pero los registros de vuelo de Epstein de principios de los años 90 muestran que RFK Jr. y miembros de su familia volaron con Epstein y Maxwell desde el aeropuerto de Teterboro a Florida el 17 de febrero y el que regresaron el 27 de febrero, casi dos meses antes de las vacaciones de Pascua de ese año. Tampoco hay ningún registro, en ningún registro de vuelo de Epstein disponible públicamente, del viaje de recolección de fósiles de la familia Kennedy a Dakota del Sur. ¿Qué significa eso? Dos cosas. Primero, al parecer Robert Kennedy Jr. se peló de una forma considerable con las fechas en las cuales viajó y, en segundo lugar, al parecer se ha inventado el segundo vuelo o es que el segundo vuelo no se ha publicado. Porque ten en cuenta una cosa, en el stream de ayer había personas que decían, cuando yo dije que se tenían que publicar todos los registros de vuelos de Jeffrey Epstein, no porque va a ser algo que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Pero me parece necesario, ¿ok? Habían personas que decían, no, eso ya se publicó a cada vez. No, 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 no. Se publicaron algunos, algunos. No se han publicado todos. Por eso es que algunos republicanos en el Congreso han estado tratando de hacer que se ponga una orden para publicar todos los registros de vuelos, ¿ok? Los que faltan, ¿ok? Yo creo que eso es el deber ser para transparencia y para también poder mostrar si efectivamente Robert Kennedy Jr. fue a Dakota del Sur a buscar fósiles, ¿ok? Después tenemos al cofundador de Google, Sergey Brin. Al cofundador de Google. ¿Ok? Según un expediente judicial, Epstein asesoró a Brin de 2004-2007, incluida orientación sobre cómo establecer un refugio fiscal, ¿ok? Con banqueros de JPMorgan Chase. Brin se había convertido en cliente del banco en el 2004, tras una recomendación de Epstein y posteriormente mantuvo más de 4 mil millones de dólares en cuentas allí. El Wall Street Journal señala que Epstein ayudó al multimillonario y cofundador de Apollo Global Management, Leon Black, a establecer un refugio fiscal similar. La relación de Epstein con Brin salió a la luz en una presentación judicial de agosto del año pasado que fue presentada en su demanda civil contra JPMorgan por la relación del banco con Epstein. Entonces, una vez más, al parecer Epstein era un genio, un real genio, ¿verdad? Tendría que serlo, ¿verdad? Para que el cofundador de Google, de todos, de todos los expertos en finanzas, en economía, en establecer paraísos fiscales, en hacer empresas de maletín, de todos los expertos que han estado trabajando y que trabajan de esto exclusivamente y que están por doquier en Wall Street ni hablar de otros países, resulta que es Jeffrey Epstein, la persona que termina asesorando por tres años al cofundador de Google sobre cómo mover sus miles de millones de dólares. Pero estoy seguro que eso también es una gran coincidencia, gran coincidencia. Simplemente que Jeffrey Epstein era el mejor hombre para el trabajo. Nadie sabía las estrategias y las cosas que Jeffrey Epstein sabía. Después tenemos Cecile de Jong, la ex primera dama de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Son documentos judiciales presentados por J.P. Morgan Chase en respuesta a la demanda civil interpuesta contra el banco por las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Cecile de Jong supuestamente comenzó a trabajar para Epstein a partir del año 2000 y continuó trabajando para él cuando su marido, John de Jong, John de Jong, ¿ok? Se desempeñaba como gobernador del territorio estadounidense. Los documentos judiciales también alegan que Cecile de Jong ayudó a gestionar visas para algunas de las víctimas de Epstein, ¿ok? De Jong ayudó a conseguir visas para varias presuntas víctimas de Epstein, dijo J.P. Morgan en documentos judiciales. Conectó a una mujer con un abogado de inmigración local y trabajó para conseguir visas de estudiantes para otras organizándole clases especiales en la Universidad de las Islas Vírgenes. Entonces, entiéndeme una cosa. Tú tienes acceso a las Islas Vírgenes. Entonces, tienes acceso a, que por cierto, estoy seguro que también ir a ese lugar en particular no tiene nada que ver con el nombre, ¿verdad? Y un enfermizo juego de parte de Epstein y compañía. Estoy seguro simplemente porque son un paraíso fiscal, pero paraísos fiscales hay muchos, ¿ok? Pero bueno, resulta que tú tienes acceso a ese lugar y también tienes acceso al gobierno local de ese lugar por medio de tener relaciones cercanas con la esposa de, con la ex primera dama de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que tú básicamente puedes hacer lo mismo que estaba haciendo este otro monstruo llamado Peter Nygaard, del cual hablamos el día de ayer. Un magnate de la moda, ¿verdad? Un mil millonario, una persona que fue declarado culpable en noviembre del año pasado de cuatro delitos de AS, ¿verdad? De abuso de cierto tipo el año pasado. Y que era una persona que yo en el livestream de ayer les dije, según los testimonios de sus exparejas, de sus exnovias, él buscaba mujeres jóvenes para tener como novias y después les decía que quedaran embarazadas y que después se llevaran a cabo un procedimiento, ¿verdad? Que empieza con A, para terminar el embarazo, para después poder utilizar lo que estamos en YouTube, ¿ok? Para poder utilizar eso, ¿verdad? Lo que quedaba después de ese procedimiento, para poder llevar a cabo su estudio de células madres, ¿ok? Porque él pensaba que eso era la fuente de la juventud y que era la clave de la inmortalidad. Entonces, él se fue a las Bahamas y estableció un laboratorio. Laboratorio en su casa, ¿ok? Y se llevó a cuatro supuestos científicos a trabajar en este campo y empezó a presionar al gobierno de las Bahamas a cambiar la legislación para permitir que él pudiese hacer la clase de investigación que estaba haciendo. Investigación, entre comillas, ¿ok? Entonces, esa era la clase de monstruos de las cuales estamos hablando en estos casos, ¿ok? Entonces, cuando tienes acceso a lugares como las Islas Vírgenes y al gobierno local, bueno, ¿qué no puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Entonces, claro, vamos a hacer como que estas muchachas jóvenes están inscritas en esta universidad y están yendo a las clases. O que obviamente es un requisito para tener la visa. Necesitas atender a las clases, ¿ok? Si no, te la cancelan. Entonces, obviamente, todo esto significa que en una enorme, inimaginable cantidad de sectores distintos, Jeffrey Epstein estaba moviendo palancas y controlando e influenciando a personas, ¿ok? Desde decanos de universidades hasta gobiernos locales, hasta gobiernos de países, hasta magnates del mundo de los negocios. O sea, es una cosa increíble, increíble. Y por eso es que yo digo, ¿cómo se llega a tener tal poder e influencia siendo una persona como Jeffrey Epstein? Es que porque el sujeto era tan inteligente, era una persona que era tan habilidoso, que él era la persona que podía establecer este tipo de confianza con alguna de las personas más poderosas del mundo en una cantidad de tiempo tan corta. No sé, eso me resulta muy difícil de creer. Y por eso es que dije que yo creo que detrás de Epstein estaba toda una red que lo estaba utilizando a él simplemente como una herramienta para lograr sus objetivos por medio de ganar influencia por encima de una enorme cantidad de personas en una enorme cantidad de sectores, campos y países distintos, ¿ok? Después tenemos a Eud Barak, el que les ha estado de mostrar en las imágenes dejando presuntamente el apartamento en Manhattan de Jeffrey Epstein en el 2016, el ex primer ministro israelí. Según los documentos publicados el día de hoy, el veterano político israelí fue un invitado habitual de Jeffrey Epstein en su casa, el Upper East Side, en los años 2013 a 2017, y se reunió con el financiero mensualmente, mensualmente. Algunos de ustedes no se reúnen mensualmente ni con sus propias familias, ¿vale? ¿Vale? Pero Jeffrey Epstein se estaba reuniendo mensualmente con el ex primer ministro israelí, ¿vale? Durante largos periodos de ese tiempo. También voló en el avión de Epstein. Contactado por el journal, Barak reconoció que se reunió. Me encanta cómo toda esta gente reconoce ahora. ¡Ay, sí! Yo desperté esta mañana. Y yo recordé que por cuatro años, yo todos los meses había estado reuniéndome con este sujeto que hace años fue acusado de las peores cosas que una persona puede ser y que ahora es una de las noticias más grandes de la última década, ¿ok? Yo esta mañana desperté y recordé que yo había hecho eso. Por eso sentí el deber de dejarle saber, ¿ok? Ustedes saben, dejarle saber de antemano. Sí, yo sé que se acaba de publicar en los documentos y está mi nombre y mis fotos ahí también, pero yo ahora salgo a dejarle saber. Me acabo de acordar de ello. Disculpa, es que es olvidadizo, ¿ok? Soy como Joe Biden. No puedo recordar ni siquiera qué hice esta mañana, ¿ok? Entonces, fue contactado por el journal, el Wall Street Journal, y Barak reconoció, no Barack Obama, ¿ok? Eud Barak. Yo sé que mucha gente está esperando ver el nombre de Barack Obama, ¿ok? Eud Barak reconoció que se reunió con Epstein cuando visitaba la ciudad de Nueva York y que Epstein a menudo traía a otras personas interesantes, a otras personas interesantes del arte, la cultura, al derecho, a la ciencia, a las finanzas, la diplomacia o la filantropía. Dijo que nunca conoció a Epstein con niñas menores o incluso mujeres adultas en un contexto de comportamiento inadecuado, ¿ok? Entonces, además, yo no les recuerdo a la entrevista que acabamos de ver de Alan Dershowitz y la justificación de que a mí me dio un masaje una Olga, ¿verdad? Una mujer de media, de edad media, que me estaba dando un masaje en el cuello, en los hombros. Fue un masaje horrible y terrible, tan malo que tuve que llamar a mi esposa inmediatamente después para decirle. Aquí también se dice que, bueno, yo no solo es que no vi a Epstein con niñas menores, pero ni siquiera con mujeres adultas. Miren, si ustedes buscan fotos de Jeffrey Epstein, en casi cada foto que van a ver a Jeffrey Epstein, especialmente si está en un grupo de personas, va a estar al lado, agarrando, apretujando, frente, hablando con una mujer, ¿ok? En casi todas las fotos que pueden encontrar de él. Pues resulta que una persona que tuvo visitas con Jeffrey Epstein cada mes por años, nunca vio a Jeffrey Epstein siquiera tener un comportamiento, entre comillas, inadecuado con mujeres adultas. Ustedes pueden creer eso, sabiendo la clase personal que era Jeffrey Epstein. Entonces, si algo, el haber agregado eso, que ni siquiera lo vio con mujeres adultas, me hace creer que es un invento, me hace creer que está mintiendo, ¿ok? Hubiese sido más creíble si tan solo lo hubiese dejado hasta que nunca vi que él hizo algo indebido con menores, ¿ok? Bueno, tener que agregar tampoco con mujeres adultas, ¿ok? Y una vez más, no creo que haya una forma válida de justificar el por qué te estabas reuniendo cada mes con Jeffrey Epstein durante años, ¿ok? Así que, sin importar qué hubiese dicho, yo hubiese creído que este sujeto probablemente está ocultando algo. Después, Bill Gates. Bill Gates, obviamente, se sabe que tiene una amplia relación con Jeffrey Epstein, ¿ok? No es nada nuevo. Pero sí, se reporta en estos más recientes documentos algunas cosas que no eran de conocimiento previo. Por ejemplo, resulta que Epstein supuestamente le envió un correo electrónico a Gates pidiéndole que le reembolsara el costo de la educación. Ese mensaje llegó poco después de que Gates rechazara los esfuerzos de Epstein para hacer despegar un importante fondo caritativo con JP Morgan Chase. Esto fue en el 2017. Entonces, una vez más, hay personas que creen que esto podría significar que Bill Gates se dio cuenta de que Jeffrey Epstein probablemente iba a caer pronto y quería empezar a distanciarse, ¿ok? Y quería empezar a cortar los vínculos para decir, ah, bueno, yo estaba teniendo relaciones con él simplemente cuando yo pensaba que él solo era un hombre de negocios, ¿ok? Pero tan pronto yo sentí que algo extraño estaba pasando, corté vínculos. Después, dice, la implicación detrás del mensaje, según las personas que lo vieron, es que Epstein podría revelar la aventura si Gates no mantenía una asociación entre los dos hombres. Entonces, ¿qué está hablando? Pues, resulta que según el relato de Antonova, Mil Antonova, ¿ok? Que es una jugadora de Bridge, ¿ok? Bill Gates, quien es un ávido jugador de Bridge, la conoció en un torneo en el 2010, cuando Bill Gates todavía estaba casado con su ahora ex esposa Melinda. Más tarde, Antonova buscó dinero para financiar su nueva empresa que ayudaría a la gente a aprender el juego de Bridge en línea. Boris Nikolik, amigo y entonces asesor científico de Gates, le presentó a Antonova a Epstein en el 2013. Epstein no aceptó financiar la empresa, pero sí pagó para que Antonova fuera la escuela de codificación de software, ¿ok? Entonces, está complicado cómo está funcionando esto, ¿verdad? Está extraño, porque esto siquiera sería un escenario que se presentara. Una jugadora de Bridge supuestamente tiene una aventura con Bill Gates en el 2010, ¿ok? Una aventura. No es que se casaran, una aventura, ¿ok? Tres años más tarde, un asesor científico y amigo de Bill Gates le presenta a esta jugadora de Bridge, Mila Antonova, con quien supuestamente tres años previos, Bill Gates había tenido un amorío, le presenta a esta mujer a Jeffrey Epstein. Y la razón es porque esta mujer estaba buscando financiamiento para una empresa para poder enseñarle a personas a jugar Bridge en línea, que ella quería crear. No sé ustedes, por la última vez que yo revisé, quizás estoy equivocado, quizás es que Bill Gates las cosas le han ido muy mal. Bill Gates ahorita está vendiendo empanadas en el centro. Bill Gates, yo lo vi, yo lo vi ayer, ahora que me acuerdo, vale, yo sabía que ese rostro se me hacía familiar. Yo ayer estaba caminando ahí por el parque, había un sujeto vendiendo hot dogs, vendiendo perros calientes. Era Bill Gates. Bill Gates, a las cosas le han ido muy mal a Bill Gates, ¿ok? 119 mil millones de dólares es el patrimonio de Bill Gates. La pregunta entonces sería, ¿por qué Bill Gates, por medio de su amigo y asesor científico, ¿ok? Tendría que presentarle a esta mujer con quien él supuestamente tuvo un amorío, a Jeffrey Epstein para que Epstein le pudiese dar potencialmente dinero para ella poder crear una empresa. ¿No podría acaso hacerlo Bill Gates sin siquiera, o sea, con el dinero que tiene en el sillón, en el sofá de la casa, Bill Gates tenía suficiente dinero para financiarle la empresa entera a esta muchacha, a esta mujer, jugador de Bridge, ¿ok? Mira Antonova. Pero al parecer tuvieron que presentársela a Jeffrey Epstein. Y después, lo más extraño de todo, es que Jeffrey Epstein niega la petición de ese dinero. O sea, ni siquiera invierte en ella. Entonces se vuelve aún más raro el caso. Pero después, lo que dice es que Jeffrey Epstein le pagó a Bill Antonova para que fuera a Escuela de Codificación de Software. La idea ahí está, ¿verdad? Es que, bueno, yo no te voy a pagar para que monte esta empresa, pero te voy a pagar los estudios para que aprendas a poder desarrollar tu plataforma, tu página web, lo que quieras hacer como tu empresa, ¿verdad? Esta plataforma que enseña a jugar Bridge Online. Muy extraño. Aún más extraño es que en el 2017, que fue mucho después de que se terminara la relación de Bill Gates con esta jugadora, Mila Antonova, Epstein supuestamente le envió un correo electrónico a Gates pidiéndole a Bill Gates que le reembolsara el costo de la educación que él había pagado para la Escuela de Desarrollo y Codificación a Mila Antonova años antes, ¿ok? Entonces, una vez más, esto podría simplemente ser un intento de Epstein decir, bueno, o me devuelves esa plata, me das ese dinero, o yo voy a desenmascarar que tú tuviste un amorío mientras que estabas casado, ¿ok? Cuando él seguía casado con su esposa, ¿ok? Según se informa, Gates nunca le pagó a Epstein. Mila Antonova dijo, no tenía idea de que fuera un criminal o que tuviera algún motivo oculto. Simplemente pensé que era un hombre de negocio exitoso y quería ayudar. Estoy disgustada con lo que hizo Epstein. Ok, después continuamos. Tenemos a Leon Bottsstein, el presidente del Bard College. Epstein tenía programados aproximadamente dos docenas de reuniones con Bottsstein durante los cuatro años cubiertos por los documentos, la mayoría en su casa. Después, la razón supuestamente es porque dice Bottsstein que él solo estaba interesado en el dinero de Epstein. Dice, yo fui un recaudador de fondos sin éxito y de hecho fui objeto de un poco de sadismo por su parte al ofrecer apoyo filantrópico. Bottsstein dijo que se reunió por primera vez con Epstein en el 2012 para agradecerle por hacer donaciones no solicitadas a las escuelas secundarias de la universidad y luego continuó reuniéndose con él para tratar de conseguir más. Epstein donó 66 computadoras. Estoy seguro que 66 es una coincidencia y nada tiene que ver con mensajes ocultos. Miren, este es el problema, ¿verdad? Ustedes saben, yo soy lo menos conspiranoico posible. Pero cuando veo todas las cosas que han salido de este caso, yo sé que inclusive si ninguna de esas cosas fueran a ser ciertas desde el punto de vista de que se pueda manifestar algo por medio de utilizar estos símbolos o números o tal. Eso ya es un tema aparte, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de que yo sé que muchas de estas personas enfermas creen en ese tipo de cosas. Muchos de estos monstruos creen en ese tipo de cosas, en ese tipo de oscurantismo, en ese tipo de cosas raras, ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a ver todas estas distintas cosas, yo digo, ¿eso es una coincidencia o algo intencional? Pero ok, vamos a seguir. Botzin invitó dos veces a Epstein a presentaciones musicales en la universidad, pero el antiguo presidente de Bard dijo que finalmente concluyó que Epstein no estaba interesado en hacer más donaciones y que simplemente estaba engañándolos. Un informe de seguimiento del Journal encontró que Botzin aceptó 150 mil dólares en cheques de una cuenta vinculada a Epstein en el 2016. Botzin afirma que luego el dinero fue donado a Bard, lo cual fue confirmado por la escuela. Un portavoz de Botzin añadió que el dinero era para un supuesto uso de un año en un consejo asesor de Gratitude America, la organización benéfica de Epstein. Después tenemos a William Burns, director de la CIA. Se pone más interesante la cosa, ¿no? William Burns, director de la CIA. Ok, por cierto, Giovanni Lou Betancourt. Muchas gracias por el superchat. Los documentos indican que Epstein tenía tres reuniones programadas en el 2014 con el director de la CIA, William Burns, quien en ese momento era el subsecretario de Estado de la administración de Obama. Se reunieron tanto en Washington como en Nueva York. En agosto se planeó un almuerzo en la oficina del bufete de abogados Steptoe & Johnson en Washington. Epstein programó dos citas nocturnas en septiembre con Burns en su casa, según muestran los documentos. Después de una de las reuniones programadas, Epstein planeó que su conductor llevara al señor Burns al aeropuerto. El veterano diplomático dejó el departamento de Estado en octubre de ese año y se convirtió el presidente del Carnegie Endowment for International Peace, donde permaneció hasta que el presidente Biden nominó a Burns para dirigir la CIA en el 2021. La portavoz de la CIA, Tammy Trooperman Thorpe, emitió un comunicado al journal negando que Burns tuviera algún tipo de relación con Epstein. El director no sabía nada sobre él, aparte que fue presentado como un experto en el sector de servicios financieros y ofreció asesoramiento general sobre transición al sector privado. No tenía ninguna relación. Una vez más, miren, no sé ustedes, ¿verdad? No sé ustedes, pero el decir no tenía ninguna relación. Sobre una persona con la cual tú estuviste dos veces de noche en su casa, tan solo en un mes, ¿ok? Es un poco extraño. No sé ustedes, ¿verdad? Ahora, hay personas que van a decir, no, bueno, sí, pero es simplemente para tener una conversación de negocios de por sí. Tener una conversación de negocios con un asesor financiero, alguien que supuestamente te va ayudar a transicionar al sector privado, ¿ok? En la casa de esa persona, de noche, es algo un poco extraño, ¿no creen ustedes? Típicamente ese tipo de reuniones de negocios ocurrirían en espacios públicos, un restaurante, un bar, un lugar público, ¿verdad? Ir a su casa dos veces de noche, pero no tenías ninguna relación con él. Y después resulta que el chofer de Jeffrey Epsin se lo lleva al aeropuerto después de haber estado de visita. ¿Por qué exactamente? ¿Qué había pasado? ¿Por qué tenía que llevárselo el chofer de Epsin en lugar de, no sé, quizás él irse como vino? No se dice que lo fue a buscar al aeropuerto. Entonces, ¿cómo llegaste? Vete de la misma forma. Una vez. Podría no ser nada, podría así serlo. Después también, Noam Chomsky, el héroe de la izquierda. Noam Chomsky, está mencionado en estos documentos. Según los documentos, Epsin organizó varias reuniones con Chomsky en el 2015 y 16, cuando enseñaba en el Michigan Institute for Technology, o MIT, donde Epsin había donado cientos de miles de dólares. Las reuniones programadas incluyeron reuniones de académicos, así como un vuelo con Epsin a bordo de su jet privado a Nueva York, para cenar en su casa con el director de cine, Woody Allen, y su esposa, Sun Yi Previn. Woody Allen, ¿ok? De todas las personas tenía que ser Woody Allen. Busquen la historia de Woody Allen y algunas de las cosas en las cuales estaba involucrado, ¿ok? Cuando el journal preguntó a Chomsky sobre las reuniones, el hombre de 94 años respondió en un correo electrónico que su primera respuesta es que no es asunto tuyo, o el de cualquiera. Noam Chomsky, miren. Les soy honesto, ¿ok? Les soy honesto. A mí Noam Chomsky me parece un absoluto mal bañado en muchos temas, pero al mismo tiempo no se puede negar que Noam Chomsky es un absoluto genio, ¿ok? No se puede negar de ninguna forma. Noam Chomsky es una de las mentes más brillantes de su generación, sin duda alguna. La inmensa mayoría de los temas que él trata, temas políticos y sociales, yo creo él está equivocado, pero de la misma forma yo pues puedo apreciar su intelecto, que no se puede negar, ¿ok? Pero les digo una cosa. El que Noam Chomsky responda a un correo electrónico del journal preguntándole sobre por qué le aparecen estos documentos y que explique por qué ese esto es, por qué estaba haciendo estas reuniones y viajando en el jet de Epsi y que su respuesta a ese correo fuese, primera respuesta es que no es asunto tuyo o el de cualquiera. Yo creo es una mejor respuesta que todas las otras respuestas que hemos escuchado hasta ahora. No sé ustedes, no sé ustedes, ¿verdad? Podrán decir lo que sea, pero creo que una mejor respuesta es que mi esposa y mi esposa me lo agendó y yo fui con mi esposa. Fuimos a recolectar fósiles en la costa del sur. Miren, comparando las otras respuestas, ¿verdad? Yo creo que la respuesta de Noam Chomsky es la mejor hasta ahora, ¿ok? Ahora, él continúa y dice, la segunda es que lo conocía y nos veíamos de vez en cuando. Chomsky dijo que él y Epsi discutieron sobre políticas y académicos y si hubiera un vuelo, lo cual dudo, habría sido de Boston a Nueva York 30 minutos. Ignoró el principio que exige informarle sobre una velada pasada con un gran artista. Lo que sé, está hablando de Woody Allen, no de Epsi, ¿ok? Lo que se sabía sobre Jeffrey Epsi era que había sido declarado culpable de un delito y había cumplido su condena, dijo Chomsky al Journal. De acuerdo con las leyes y normas estadounidenses, esto supone un borrón y cuenta nueva. También dijo que Epsi organizó una reunión con Barack para que pudieran hablar sobre las políticas de Israel con respecto a las cuestiones de Palestina y el ámbito internacional. Noam Chomsky entonces está diciendo que Epsi había organizado una reunión con el ex primer ministro de Israel, Eudh Barak, la misma persona que había estado teniendo reuniones mensuales con Epsi durante años, para poder hablar sobre cuestiones de Palestina y el ámbito internacional. Entonces, ¿esto qué podría hacer? ¿Ok? Para darle el beneficio a la duda, Noam Chomsky. Podría ser que Noam Chomsky nunca ha estado involucrado en nada parecido a esto, así que realmente no creo que Noam Chomsky sea una de las personas responsables de hacer cosas nefastas. Y una vez más, como dije, Noam Chomsky me parece un impresentable por muchas cosas que tienen que ver con sus ideas, pero no creo que esté relacionado en algo nefasto aquí. Yo creo que lo que pasó es que Epsi quería tener a uno de los intelectuales de mayor renombre y a uno de los expertos del tema del conflicto de Israel y Palestina más grandes de la actualidad, y ha sido el caso por décadas, en una reunión con quien solía ser el ex primer ministro, con quien solía ser el ex primer ministro, con quien solía ser el primer ministro de Israel. Una vez más, por eso es que digo que muchas de las cosas que pasaron con Epsi parecieran estar firmemente alineadas a la agenda de la política de Israel. Y por eso creo que decir que la Mossad pudiese haber estado involucrado en trabajar con Epsi, en utilizar a Epsi como un colaborador, o en que Epsi fuera directamente un agente de la Mossad, no creo que es algo tan descabellado, no creo que es algo tan conspiranoico. Después, vamos a continuar. Vamos a saltarnos los que no sean tan relevantes. Tenemos, por ejemplo, un diplomático. Tenemos a Joshua Cooper Ramo, miembro de la Junta Directiva de FedEx. Tenemos a Ariane de Rothschild. Estoy segura que la gente, si me salto esto, la gente me va a spamear el chat. Así que vamos a quedarnos aquí entonces. Vamos a leer esto. Ariane de Rothschild, quien es presidenta del grupo Edmund de Rothschild, ella está involucrada en esto. Dice, en el 2019, el banco privado suizo Edmund de Rothschild Group afirmó falsamente que él y su presidenta, Ariane de Rothschild, no tenían vínculos con Epsi. Pero, según los documentos revisados, resulta que la señora de Rothschild, que se casó con un miembro de la famosa familia de banqueros, tuvo más de una docena de reuniones con Epsi. Él buscó su ayuda con el personal y el mobiliario, así como también discutió acuerdos comerciales con ella, según los documentos. En septiembre del 2013, Epsi le pidió la ayuda a la señora de Rothschild en un correo electrónico para encontrar una nueva asistente. Dijo, mujer multilingüe organizada. De todas las personas a las cuales Epsi le podía haber preguntado, que le diera ayuda. Hay páginas web, Epsi. Yo sé que ya no estás con nosotros, ¿verdad? Pero hay páginas web que puedes utilizar para buscar empleados, ¿ok? Bueno, esta página puede poner, estoy buscando un asistente, necesita tener esto y esto y aquello. Y empiezas a entrevistar a personas. Pero vas a contactar a la presidenta del banco privado suizo Edmund de Rothschild para que te ayude a conseguir un asistente. Está extraño, ¿verdad? Después, preguntaré por ahí, respondió por correo electrónico la señora de Rothschild. Compró casi un millón de dólares en artículos de subasta en nombre de Epsi en el 2014 y 2015, según muestran los documentos, ¿ok? La señora de Rothschild fue nombrada presidenta del banco en enero del 2015. Ese octubre, ella y Epsi negociaron un contrato de 25 millones de dólares para que Southern Trust Code de Epsi proporcionara análisis de riesgo y la aplicación y uso de ciertos algoritmos para el banco. En respuesta al journal, el banco admitió que su declaración del 2019 era inexacta. Inexacta. Entonces vamos a recordar, el banco en el 2019 había afirmado que ni el banco ni su presidenta Ariadne de Rothschild tenía vínculo alguno con Epsi. Tenía vínculo alguno con Epsi. Para hacer un rápido repaso de ese vínculo alguno que no tenía con Epsi, se reunieron más de una docena de veces. Epsi estaba pidiendo la ayuda sobre todo tipo de cosas, tanto con su personal de trabajo y con el tema mobiliario para la adquisición de propiedades. Epsi le enviaba correos para que ella le ayudara a conseguir un asistente. Y ella compró casi un millón de dólares en artículos de subasta en nombre de Epsi. ¿Ok? Entonces de no tenemos vínculo alguno a todo eso que acabo de mencionar, hay una enorme diferencia. Entonces, ¿por qué mintieron exactamente? Como dice el viejo refrán, el que nada debe, nada teme. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mintieron si no había vínculo alguno? Entonces, en respuesta, dijeron que su declaración del 2019 era inexacta y que Rothschild tuvo reuniones comerciales con Epsi del 2013 al 2019. Que había presentado el banco a líderes financieros estadounidenses, brindado consultoría fiscal y de riesgo y había recomendado bufetes de abogados. El banco también dijo que Epsi le solicitó personalmente en un par de ocasiones asesoramiento y servicios sobre administración de patrimonio y que ella tampoco estaba al tanto de ninguna pregunta sobre su conducta personal en ese momento. También tenemos a Kathy Rummel, asesor general de Goldman Sachs. Los documentos revelan que Epsi programó más de tres docenas de reuniones con Rummel a partir del 2014, después de que ella dejara la oficina del abogado de la Casa Blanca y se uniera al sector privado. ¿Entienden? ¿Entienden? Típicamente estas personas que trabajan en puestos tan importantes como estar en la oficina del abogado de la Casa Blanca, dejan estos puestos y reciben ofertas laborales enormes de parte de grandes instituciones financieras o de parte de grandes bancos o grandes compañías en general, en muchos campos distintos. Suele ser campo de finanzas, ¿verdad? Finanzas e inversiones. Pero suele recibir ofertas enormes de parte de estas instituciones, mucho más grandes de lo que le ofrecerían a una persona en igualdad de condiciones de conocimiento, por lo menos conocimiento para el trabajo que van a desarrollar. Y la razón por la que lo hacen es porque son personas que tienen contactos en la política, tienen contactos en el gobierno, en los renglones más altos. Entonces, siendo ahora empleados en el sector privado, esos contactos no desaparecen. El numerito en WhatsApp no se te borra cuando dejas tu trabajo en la Casa Blanca. Sigue teniendo un punto de comunicación, contacto directo con figuras que están en la política electa y en espacios de poder en Washington. Y debido a eso, las ofertas laborales que estas personas reciben son muchísimo más grandes de lo que deberían ser. Porque estas instituciones después los utilizan para hacer básicamente lobbying o cabildeo político. Van y ponen presión o se reúnen con sus contactos y conocidos en Washington para decir, mira, ¿sabes qué? En Goldman Sachs tenemos esta nueva cosa que queremos hacer y necesitamos un poco de ayuda para que tú nos permitas hacerlo. Entonces, quizás vamos a, no sé, toma y dame, tú me ayudas y después cuando llegue tu momento en el que quieras retirarte, cuando quieras dejar el sector público y empezar a trabajar en el sector privado, yo me aseguro de que tú tengas grandes ofertas laborales también. Así es como funciona, así es como funciona. Estos políticos están simplemente contando los días hasta que se puedan retirar, la mayoría de ellos por lo menos. Hay algunos que realmente están aferrados al poder y les encanta. Pero muchos otros políticos, especialmente políticos que serían considerados de clase baja, inclusive si están trabajando dentro de la Casa Blanca, ¿verdad? O empleados públicos de clase baja, ¿verdad? Están simplemente contando los días hasta que puedan retirarse del sector público e ir a recibir millones de dólares al año trabajando para estas grandes corporaciones. Después, de la misma forma que los presidentes están esperando a dejar la presidencia para poder lucrarse de haber sido presidentes. Y si no, pregúntenle a Barack Obama, si no, pregúntenle a George Bush, si no, pregúntenle inclusive a Hillary Clinton, que nunca llegó a ser presidenta, pero resulta que ella se lucró de formas inimaginables de supuestamente estar a punto de serlo, ¿ok? Recibiendo honorarios por dar discursos de cientos de miles de dólares por un discurso de 40 minutos, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. También tenemos a Lorenzo Veranos. Los vínculos entre Epstein y el exsecretario del Tesoro y presidente de Harvard eran bien conocidos, pero el journal proporciona más detalles sobre su conexión. El periódico descubrió un correo electrónico que Summers envió a Epstein en el 2014, en el que le pedía consejo al financiero sobre cómo recaudar dinero para una iniciativa de poesía sin fines de lucro encabezada por su esposa. Bueno, y bueno, hace la esposa molestando a la esposa, mira, quiero hacer una, quiero hacer una, quiero recadar dinero para hacer una iniciativa de poesía, quiero hacer poesía sin fines de lucro, obviamente, lo quiero hacer por amor al arte, pero necesito cientos de miles de dólares para hacerlo, así que ve y llama a tu amiguito Jeffrey, ve y llama a tu amiguito Jeffrey, ¿ok? Y después resulta que básicamente el correo electrónico era necesito asesoramiento sobre filantropía a pequeña escala. Mi vida será mejor si recaudo un millón de dólares para Lisa. No había leído este párrafo, ¿verdad? No había leído este párrafo. Pues exactamente lo que dije. La esposa ahí, la esposa ahí en el oído, ¿verdad? El oído, ¡eh, mira! Necesito la plata, ve y llama a Jeffrey, llama a Jeffrey. Y en efecto, el correo electrónico dice que le enviaron a Epstein buscando dinero es principalmente que necesito asesoramiento sobre filantropía a pequeña escala y que mi vida será mejor si recaudo un millón de dólares para Lisa, para su esposa. Principalmente se destinará a convertirla en una serie de PBS y a la formación de profesores. Algunas ideas. Después resulta que en el 2016 una organización sin fines de lucro vinculada a Epstein donó 110 mil dólares al proyecto, ¿ok? Tenemos también a Peter Thiel, cofundador de PayPal. Epstein tuvo varias reuniones con el cofundador de PayPal. Los registros en forma de correos electrónicos que el asistente de Epstein envió para recordarles los próximos eventos muestran que en septiembre del 2014 Peter Thiel tenía previsto reunirse con Epstein en al menos tres ocasiones, ya sea individualmente o en persona. En otras dos ocasiones, Peter Thiel fue incluido entre más de una docena de otras personas conocidas que Epstein debería tratar de ver mientras estuviera en su mansión de Nueva York. No queda claro en los registros si todas las reuniones con el señor Thiel tuvieron lugar. Algunas figuraban como tentativos, ¿ok? O TBD, que significa por determinar. Tom Barraca, que es un aliado cercano de Trump y administrador de capital privado, que era amigo de Epstein, dijo que cuando eran cercanos en el sur de Florida tuvieron alguna conexión y también que trataron, que Epstein trató de revivir la conexión en el 2016 después de que Trump consiguiera la nominación republicana. En agosto de ese año, Epstein programó un almuerzo con Barraca, quien en ese momento era asesor informal de la campaña de Trump. Barraca también fue invitado a la casa de Epstein en el Upper East Side en septiembre de 2016 con el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vitaly Churkin y Woody Allen. Woody Allen, ¿por qué estás presente en tantas reuniones de Jeffrey Epstein? ¿Qué estás haciendo Woody Allen en tantas reuniones? Después, León Negro, bueno, Leon Black, Google me lo tradujo, Leon Black, gigante de capital privado, con quien ya se conocía antes, que tenía una gran relación, incluyendo cuando Black acordó pagar 62.5 millones de dólares a las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en un acuerdo que lo eximiría de cualquier acusación hecha durante la investigación del territorio sobre la supuesta red de tráfico de Epstein, ¿ok? Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla poder simplemente pagar para no tener que estar involucrado en una investigación sobre tráfico, ¿ok? Qué maravilla. Simplemente, ah, claro, ¿cuánto es? 62.5, ya mismo te lo transfiero, en el Cash App, en el Venmo, ¿ok? En el Venmo te lo envío, ya mismo. Black también podría regresar a un tribunal civil por sus conexiones con Epstein, y después él fue acusado de supuestamente haber hecho esto, y en fin, eso es básicamente lo que importaba con respecto a eso. JP Morton Chase, el banco más grande del mundo, también está involucrado, ya que supuestamente el detalle más reciente que salió a la luz tiene que ver con que los fiscales de las Islas Bires estadounidenses afirmaron que JP Morton procesó más de mil millones de dólares para Epstein durante sus 16 años como cliente, y el territorio ha demandado al banco por 190 millones de dólares en daños y prejuicios, ¿ok? Inclusive, si le tuvieran que pagar 190 millones de dólares para JP Morton, es como que yo les diga que a ustedes me tienen que dar dos dólares al mes si quieren ser miembros del canal, ¿ok? Dos dólares al mes, le da la membresía al canal, pueden volverse miembros del canal con los vínculos que están en la descripción, ya sea en Patreon o acá en YouTube, y de esa forma tienen acceso al grupo de Telegram privado, ¿ok? Y también a todo el contenido exclusivo que he hecho solo para los miembros del canal. Después, el Príncipe Andrew, que ya ha sido mencionado, es la última persona aquí que vale notar todas las conexiones que se había mencionado previamente, pero también lo que se conoció el día de hoy, que supuestamente él había estado en aún más reuniones, más eventos, en los que no solo Epstein lo había invitado a él, sino que él también había invitado a Epstein. Recuerden que él inclusive había invitado a Ghislaine Maxwell y a Jeffrey Epstein a quedarse en los mini palacios, ¿ok? De la realeza británica como Balmoral y Sandringham, y por eso hay fotos, ¿verdad? De Jeffrey Epstein en Balmoral, que era el lugar favorito de la reina de Inglaterra para ir a visitar. Obviamente no cuando estaba Jeffrey Epstein allí, pero los vínculos se asociaron debido a la foto. La foto de Jeffrey Epstein sentado en el frente, entonces la gente asumió que eso significaba que adentro de la casa estaba la reina. Pero pareciera ser que el único involucrado de la realeza británica es el príncipe Andrew y que él básicamente tenía muchas razones por las cuales querer mantener el agrado de Jeffrey Epstein, al parecer, ¿ok? Al parecer tenía muchas razones por las cuales no quería ganarse la enemistad de Epstein. Miren, miren, entonces, habiendo dicho todo eso, habiendo hecho estas tres horas de stream, ¿ok? Un pocotón de gente ha estado diciendo a Coavigua que si aparece Leo Messi, Cristiano, no queda todo lo que ven en Twitter, ¿ok? Para las personas que dicen que si sale Trump, mucha gente está preguntando eso. Lo respondí casi al inicio del stream, pero voy a volverlo a responder ahorita. Ahora, Trump es mencionado solo un par de veces y es para decir por parte del testimonio de una víctima que ella no lo había visto en ninguna de las propiedades de Jeffrey Epstein ni en la isla de Jeffrey Epstein, ¿ok? Entonces, hasta ahora no hay nada que indique que Donald Trump estuvo en el hogar de Epstein o en su isla, ¿ok? Entonces, esa es la única mención que hacen sobre Trump en estos documentos. Ahora, miren, miren, por fuera de eso, lo que tengo que decir es que había algo que estaba en el chat, tenía que mencionarlo, me lo habían recordado, ¿vale? Algo que quería mencionar. Ah, bueno, obviamente, no crean todo lo que ven en Twitter, no crean todo lo que ven en estas páginas web. Pueden ir y leer todos estos documentos. Puse el vínculo en mi Twitter. La última publicación en mi cuenta de Twitter, JPAFS, el vínculo está en la descripción de este video. Si no, vayan a Twitter, busquen JPAFS. El último tweet que puse es el vínculo a todos estos documentos, ¿ok? Entonces, si quieren ir a confirmar alguna cosa, verificar alguna cosa, ustedes tienen acceso a todos los documentos con facilidad. Y también cada documento les permite poder poner en la casilla de buscar una palabra particular y lo busca dentro del texto del documento. Así que no lo van a tener que leer todo porque son mil páginas, ¿ok? Ahora, los que están en el chat de vos, los miembros del canal, recuerden, pueden hablar si quieren. Voy a ver un chat por un momento. Me está diciendo, Acuaviva, bebe agua, Acuaviva. Acuaviva, suena como que te estás ahogando. Agua no tengo, pero tengo esto, ¿ok? Pero sí, está lleno todavía, después de tres horas. No he parado ni a beber. No he parado ni para beber, dale. Muestren su aprecio, dejen un super chat. Entonces, miren, las personas que están en el chat de vos, si quieren hablar, lo pueden hacer. Si no, voy a estar leyendo el chat por un par de minutos y respondiendo lo que pueda haber por aquí, ¿ok? Mira, al final, Einstein era de todo. Un informante, un magnate, un negociante. Un asesor, un inversionista, un agente inmobiliario. Era de todo. Bueno. Un inversionante. Y, por cierto, eso es lo que quería mencionar. Mucha gente lo está poniendo ahora en el chat y me lo recordaron. Michael Jackson. Michael Jackson, miren. Yo quiero saber qué opinan ustedes. Voy a aprovechar que hay más de 5.000 personas aquí. Quiero que me digan si ustedes creen que Michael Jackson es culpable de las cosas que se le acusa o no. Solo pongan sí o no, porque sé que se podría hacer una pregunta más elaborada, pero solo quiero ver más o menos cuál es la opinión. Creo que aquí se pueden poner encuestas, ¿verdad? Aquí se puede poner una encuesta en el chat. Sí, se puede poner una encuesta. ¿Aquaviva, qué estás haciendo? Álex es un youtuber. ¿Aquaviva no sabe hacer una encuesta? Le voy a poner. ¿Culpable o no? Yo te voy a dar una explicación un poquito más corta. Ya va, Dionis. Acabo de poner una encuesta. Voten en la encuesta, pues. Voten en la encuesta. Vamos a ver. En 5 minutos el resultado de la encuesta es el que es, ¿ok? Entonces, 5 minutos el resultado de la encuesta es el que es. Ok, adelante. Ah, la puede, Dionis. Mira, hablando del caso particular de Michael Jackson, ya que le estás preguntando a la audiencia, yo quería aclarar que no sé. Ah, ok. Perfecto. Muchas gracias por tu aporte. Con eso terminamos el stream. Espero que le haya gustado, mi gente. Hasta la próxima. Paz. Ok, miren. Resulta que, y por cierto, gracias. I love broccoli. Amo el broccoli. Muchas gracias por el superchat. Dice, Aquaya, ¿qué tratarán de lograr con esta distracción? Mostrar una aparente transparencia por medio de publicar algo como esto, ¿verdad? Para que la gente diga, bueno, se está ocultando. Y después los que están ocultando digan, no, nosotros estamos mostrando. Estamos publicando todo. Yo creo que lo más importante es lo que estaba en los discos duros. Lo más importante es lo que estaba en los DVDs. Lo más importante son ese material, ¿ok? Porque ese material, yo creo, pues sería una muestra de quién exactamente está involucrado en los actos nefastos. Y no simplemente las declaraciones de Menganito y Fulanito, ¿ok? Y lamentablemente, si usted me lo pregunta, yo creo que nunca vamos a llegar a ver eso. Porque hay demasiadas personas involucradas. Hay demasiadas personas de poder hasta el día de hoy involucradas en ese tema. Ese es el problema. Ese es el problema. Me presento Jared. Bienvenido a el Aqua Country Club. De acá de volver miembro del canal. Compatriota endógeno. Si no me equivoco, ese es el segundo rango más alto. Gracias. Ahora, si quieren volver a ser miembro del canal, si quieren volver a ser miembro del canal, el rango más bajo de dos dólares al mes les da acceso a todo. Así que los otros rangos son solo si lo pueden costear y si quieren apoyar el canal, pues no lo tienen que hacer, ¿ok? Se agradecen. Lo que sí deberían hacer, lo que sí deberían hacer, es darle like a este stream. No olviden, no olviden, ¿cómo es que dicen los youtubers? No olvides darle like, compartir, comentar, activar la campanita de notificaciones, suscribirte al canal. Ya va, ya va. ¿Cuáles son las otras? Decirle a tu familia, poner esto en la televisión, en la sala, cuando está tu familia viendo la televisión para que la tengan que ver. Pero no olviden de hacer todas esas cosas para apoyar el contenido. Mira, John, ¿será que dejo de pagar el Telegram Premium para duplicar la membresía? Mira, yo no te puedo decir qué hacer con tu vida, pero yo creo que lo correcto sería justamente lo que acabas de decir. Ahora, miren, resulta, miren. Y por cierto, a mí siempre me da curiosidad que yo veo personas que me dan superchats. Por ejemplo, en el stream de ayer, había una mujer que me dio 40 dólares de superchat. Que por cierto, recuerden... Dio dos superchats de 20 dólares cada uno, y después yo revisé, y no es miembro del canal. Es una cosa extraña, ¿verdad? Da 40 dólares, pero no eres miembro del canal. Obviamente lo aprecio, no me estoy quejando, ¿verdad? Pero es una cosa extraña, porque por 2 dólares al mes recibes contenido extra, y puede ser parte de mi grupo, del grupo Telegram privado, donde frecuentemente me pongo a hablar paja con la audiencia, a responder sus preguntas y tal. Por ejemplo, ayer, después del stream que hice público el día de ayer, estuve hablando con los miembros del canal por como dos horas, hablando un pocotón de paja por ahí. Ahora, miren, 3 minutos, lleva la encuesta. Vamos a llegar hasta los 1.000 votos. En lugar de 5 minutos, a los 1.000 votos, esa es la respuesta. Esa es la que queda, ¿ok? Estamos en 937, así que sigan votando la encuesta para que llegue a 1.000 votos, y vamos a ver cuál es la respuesta que gana. Pareciera ser el no, ¿verdad? Bueno, definitivamente va a ser el no. ¿Cómo va a cambiar el resultado 70-30% con 50 votos faltantes? Bueno, cosas más raras se han visto. Entonces, miren, no se vayan a dormir, ¿ok? Porque el resultado se voltea, ¿ok? Vamos a ver. Wilson, el balón de voleibol de Castaway, también aparece en la lista. 990 votos, 92, 94, 96, 1.000 votos, ¿ok? 69% cree que Michael Jackson no es culpable. Y 31% que sí. Ahora, yo estoy en el 69%, ¿ok? Y la razón es porque yo pasé probablemente, bueno, no pasé todo el año, ¿verdad? Pero pasé mucho tiempo, el año de las acusaciones iniciales, investigando al respecto. Hay una enorme cantidad de inconsistencias. Hay una enorme cantidad de conflictos de interés. Hay una enorme cantidad de momentos en los cuales las familias involucradas parecieran ser unos absolutos oportunistas, simplemente interesados en hacer dinero y lucrarse, de estar relacionados de alguna forma a Michael Jackson, obviamente por medio de estas acusaciones. Y también está el hecho de que, si esto hubiese estado pasando, hubiese habido muchos más reportes de personas, debido a que la cantidad de personas que estaban en este mismo tipo de escenarios con Michael Jackson, como en su cuarto y en la cama enorme que él se mandó a hacer, ¿verdad? Siempre la gente dice, él dormía en la misma cama, pero miren el tamaño de la cama. Obviamente es una cosa extraña. No voy a decir de ninguna forma que no lo es. Es una cosa muy extraña, ¿ok? Pero voy a explicar eso después. Primero, hubiesen habido muchos más reportajes, inclusive Macaulay Culkin. Macaulay Culkin dijo que él nunca vio nada malo, nunca pasó nada indebido, y él pasó mucho tiempo con Michael Jackson. Así como él, tantas otras figuras públicas también lo hicieron, que eran estrellas juveniles del momento, ¿verdad? Encima de eso está el tema de que, ¿por qué los padres, de forma continua, estarían enviando a sus hijos a esos lugares, al Neverland Ranch, ¿verdad? El hogar de Michael Jackson, si realmente estaban, estaba pasando cosas terribles allí cuando estaban allí con él. Después, encima de eso, las declaraciones, muchas de ellas son contradictorias, si ustedes ven los testimonios que dieron en los juicios y los testimonios que dieron en entrevistas, tanto antes como después, en las cuales se contradijeron, en las cuales cambiaron los detalles de lo que había ocurrido, cómo había ocurrido. No hay ninguna prueba concreta, más que simplemente una declaración de un par de familias, no hay ninguna prueba real de que él haya hecho algo indebido, nada concreto, ninguna evidencia corroborable, pero es más, es simplemente el dime directo, ¿ok? Encima de eso está el hecho de que yo creo que el enemigo más grande de Michael Jackson era que Michael Jackson, yo creo, tenía problemas debido a su crianza, ¿ok? Michael Jackson no tuvo una crianza normal y por eso es fácil de entender, por lo menos para mí lo es, ¿ok? Porque yo he visto muchos estudios de este tipo con respecto a cómo personas que nunca tienen una infancia no logran madurar y nunca pueden tener una conexión real con personas adultas porque todavía siguen siendo básicamente niños porque nunca tuvieron su infancia o quieren revivir lo que nunca tuvieron, quieren poder experimentar, mejor dicho, lo que nunca tuvieron, quieren poder tener una infancia, ¿ok? Entonces por eso escogen rodearse de niños, ¿verdad? Y yo sé, eso abre las puertas para una enorme cantidad de cosas terribles y muchas veces esas cosas terribles ocurren, ¿ok? No voy a tratar de hacer parecer que ese no es el caso. Pero en el caso de Michael Jackson tenemos que primero entender que Michael Jackson fue creado básicamente como un empleado de sus padres, ¿ok? Desde que nació. Los padres lo utilizaron, especialmente el padre lo utilizó como una maquinita de dinero. Piensen en algo, por un segundo. Imagínense, ok, me voy a poner el gorrito. Tienes razón, estoy especulando, estoy especulando, me pongo el gorrito, ¿ok? Entonces, miren. Entonces. El padre de Michael Jackson lo tenía trabajando, haciendo shows dos, tres, cuatro veces al día cuando tenía seis años. Cuando tenía seis años. Imaginen ustedes tener cinco y seis años y estar haciendo shows en tarimas para miles de personas. Estar apareciendo en programas de televisión nacional. Y no es esto algo que tú quieras hacer. Esto es algo que, según las declaraciones inclusive de los hermanos de Michael Jackson, el padre los estaba obligando. Claro, a ellos les gustaba cantar, les gustaba la fama, obviamente. Pero el padre, cuando ellos no querían, por ejemplo, ir a sesiones de práctica, el padre les pegaba. El padre era un disciplinario tremendo, una persona que él estaba comprometido a sacarle la mayor cantidad de dinero posible a sus hijos. ¿Ok? Y a diferencia de los hermanos, quienes no se criaron, no pasaron sus primeros diez años siendo increíblemente famosos y teniendo que trabajar todos los días. ¿Ok? Michael Jackson sí lo tuvo que hacer. Entonces, en efecto, él nunca tuvo una infancia. Y después, Michael Jackson, obviamente, tenía una enorme cantidad de problemas personales, asumo, ¿verdad? Manifestados en las cosas que él hacía. Cosas muy raras. ¿Ok? Y Michael Jackson era definitivamente una persona rara, una persona extraña. Pero yo creo que, siendo Michael Jackson quien es, quien era, y teniendo el reconocimiento que tenía, si alguna de estas cosas hubiesen sido ciertas, lo hubiésemos sabido con certeza y hubiésemos tenido evidencia concreta de ello y hubiesen habido muchas más personas que hubiesen salido a llevar a cabo declaraciones. Recuerden, había personas que primero habían acusado a Michael Jackson de haber hecho esto a sus hijos y después tuvieron que recantar las acusaciones. ¿Ok? Cuando abogados de Michael Jackson dijeron, ok, bueno, entonces vamos a ir a juicio y los vamos a contrademandar. Y después dijeron, ok, bueno, en realidad eso nunca pasó. Ah, pero los medios de comunicación que reportaron durante años que Michael Jackson era culpable sin haber siquiera empezado el juicio. ¿Ok? Y sin Michael Jackson jamás haber sido sentenciado y declarado culpable. De ninguna cosa a la que fue acusada. Pues decía, no, vamos a ignorar por completo los testimonios que fueron recantados y que fueron echados para atrás. Después también está el argumento de que, bueno, pero si Michael Jackson era inocente, ¿por qué le pagó a una de las familias para evitar el juicio? ¿Por qué llegaron a un acuerdo por fuera del juicio? Esto es algo que ocurre todo el día, todos los días. Celebridades y famosos hacen esto todo el tiempo. Porque, primero, un juicio es increíblemente costoso. Un juicio, si eres Michael Jackson, es un circo. Un circo. Y claro, Michael Jackson fue partícipe de hacer que fuera un circo. Recuerden, Michael Jackson montándose en el techo del carro, estando afuera de la corte, ¿ok? Y las cosas que él hacía, ¿ok? Pero, un juicio, si eres Michael Jackson, es un absoluto circo. Y la cantidad de estrés y presión que eso va a generar. Y el mejor resultado posible es que se te declare no culpable o en el caso de un juicio civil que se te declare que no eres responsable y que no tienes que pagar nada, ¿ok? Ese es el mejor escenario posible. Y ese es el resultado después de meses o quizás inclusive años de tener que ir a la corte una y otra vez. O en el otro escenario puedes simplemente pagarle a esta familia para que se vaya, para que deje molestar. Y esto es lo que yo creo, lo mismo que hizo Donald Trump con Stormy Daniels, la actriz Nopor. Stormy Daniels que le pagó a... Donald Trump que le pagó a Stormy Daniels para que ella no publicara un libro donde supuestamente iba a relatarlo todo y decirlo todo, ¿ok? Contar su amorío con Donald Trump, ¿ok? Entonces Donald Trump estando en esa posición tenía dos opciones. O va a tener que lidiar con la opinión pública de la cual obviamente una cantidad va a creer este libro y el libro va a ganar mucha atención y ella va a hacer entrevista a los medios de comunicación o puedo simplemente pagarle unos cientos de miles de dólares que para mí no son nada, se los pago y que no moleste, ¿ok? y esto ocurre todo el tiempo, ¿ok? Y lo hacen personas, lo hacen corporaciones, compañías, tantas veces que una persona amenaza mira, voy a demandar una compañía porque me pasó esto, me resbalé en un supermercado, especialmente en Estados Unidos, me resbalé en un supermercado y en lugar de ir a la corte, ir al juicio, simplemente dice, bueno, te damos 10 mil dólares para que no molestes más y llegamos a ese acuerdo antes del juicio. Entonces eso, a mi parecer, no indica culpabilidad, ¿ok? Y por eso, por eso creo que Michael Jackson es una persona que fue acusado falsamente, injustamente y que fue sentenciado, fue declarado culpable por la corte de la opinión pública y por los medios de comunicación y aquí es donde menos mal que tengo esto puesto, menos mal que tengo esto puesto. Creo que una de las razones por la que esto pasó a Michael Jackson, creo que una de las razones por las cuales Michael Jackson pasó de ser la estrella más querida y adorada por todos a ser el enemigo público número uno es por algunas cositas relacionadas a que Michael Jackson primero tenía ciertas posturas sobre ciertas personas en impuestos de poder, posturas similares si bien no tan radicales, por lo menos no desde el punto de vista lo que él dijo públicamente a las de cierto rapero Daini Wesk el rapero favorito de Nicolás Maduro ¿ok? Michael Jackson tenía algunas opiniones similares sobre estas personas que básicamente controlan a los artistas y que les quitan los derechos a su música y que les pagan una migaja de lo que ellos reciben y encima de eso Michael Jackson también fue tras muchos de estos grandes ejecutivos y muchas de estas personas con mucho dinero y mucha influencia en el mundo del entretenimiento por medio de hacer cosas como la adquisición de Sony por medio de hacer cosas como volver a adquirir los derechos de su música por medio de hacer cosas como públicamente exponer a estas compañías por estar abusando y aprovechándose de los artistas que trabajaban para ellos recuerden algo mucho antes de que Taylor Swift hiciera ese acto tan valiente heroico ¿verdad? con sus con sus músicas y los derechos de su música Michael Jackson estaba haciendo algo mucho más fuerte y estaba yendo tras estas grandes instituciones y resulta que muy cercano a esa época es que todo empieza a irle mal a Michael Jackson curioso ¿verdad? curioso por cierto este se hicieron de un breakable seguimiento que Volviendo hundreds swimming con sus estafelos de un los que lo no anco